Bueno, hola, buenos días. Soy vicedecana de la Facultad. Hablo en nombre del señor decano, que se encuentra no obstante aquí entre nosotros, pero bueno, que ha delegado en mí el presentar estas jornadas, porque creo que quedaba y encajaba bastante bien con el título del grupo de investigación en el que de alguna manera se encuadra y que se denomina claves históricas y comparadas en educación, género e identidades. Y que, como además en esta facultad el tipo de estudios que estamos realizando son estudios bastante feminizados, pues creo que un poco para representar a la mayoría de las personas que se encuentran aquí. En esta línea, desde el decanato y desde la facultad, bueno, pues estamos muy honrados de poder desarrollar o poder auspiciar este tipo de jornadas, fundamentalmente porque es una manera de dar a conocer lo que se está haciendo en el ámbito de la investigación y muchas veces el profesorado se queda en sus despachos investigando y creo que es importante dar a conocer ese conocimiento que se produce a través de esas investigaciones y que muchas veces solamente, y no es un mal medio, pero solamente se hace a través de publicaciones de carácter científico y creo que también es importante que nuestro alumnado de la Facultad de Educación lo conozca desde un punto de vista más personal. Para ello, este grupo de investigación dentro del Departamento de Estudios Educativos, al que yo además también pertenezco, creo que lo que pretende es de alguna forma hacernos conocer la historia para no reproducir los errores y creo que esto es importante en ese sentido porque, bueno, estamos viendo que se están produciendo muchas cosas en nuestro entorno educativo que muchas veces se habían producido antes y que si las conocemos a lo mejor, primero podemos intentar evitar que se reproduzcan y en otros casos podemos, como queda recogido también en lo que se va a desarrollar hoy, volver a recordar propuestas metodológicas que aquí se denominan de renovación pedagógica y que sin embargo son del pasado. Entonces, para ser coherentes, creo que conocer nuestro pasado nos puede resultar útil para reproducir actualizándolo en el momento presente en el que hay tantos cambios en el ámbito de la educación. Además, soy muy contenta de estar aquí fundamentalmente también porque veo muchos alumnos y muchas alumnas. Creo que es importante que cualquier actividad que se desarrolle dentro de la facultad y que no esté directamente vinculada al ámbito de las aulas, es importante que nuestros estudiantes las aprovechen. Es verdad que tenéis unos horarios muy complicados, pero también es cierto que es una pena desaprovechar ese tipo de actividades que nos dan una visión más periférica, más transversal de lo que pueden ser diferentes ámbitos de la educación. Con lo cual, me siento muy honrada de estar aquí. Quiero agradecer a la directora o a una de las directoras, creo que están aquí las dos, del grupo de investigación, doña Teresa Rabazas y doña Inmaculada Ejido. También a los profesores y ponentes que han venido del extranjero y que, bueno, pues bienvenidos a España, bienvenidos a Madrid, bienvenidos a la Complutense y muchas gracias por participar en este evento. Y desde luego a la directora de mi departamento, a doña Belén Saer Rico, que la tengo aquí a mi lado. Así que bienvenidos y bienvenidas todas. Disfrutad a tope de este día y muchas gracias. Buenos días a todos. Os hablo como representante del Departamento de Estudios Educativos. Soy Belén Saer Rico y, bueno, para nosotros es un placer el poder acompañar a compañeros del departamento que están trascendiendo lo que son los despachos, lo que es el espacio del propio departamento y compartir con toda la facultad y con vosotros, sobre todo los estudiantes, que mayoritariamente son los que estáis hoy aquí, todo el conocimiento que está generando el grupo de investigación clave. Un grupo de investigación que está liderado por la profesora Inmaculada Ejido y la profesora Teresa Rabazas. Sí, quiero ser breve, porque ya vamos con un poquito de demora, pero sí me gustaría leeros unas pequeñas pinceladas que he pensado sobre dónde estamos, el papel de los movimientos de renovación pedagógica en lo que han tenido en lo que es la educación y animaros hacia dónde pensamos desde el Departamento de Estudios Educativos que tienen que converger todas las líneas de investigación, desde los diferentes grupos que lo configuramos. En un mundo globalizado, pero falto de cohesión y pleno de injusticias, no parece que el tratamiento de problemáticas globales, como la convivencia, el desarrollo de los derechos humanos, la alimentación, la salud, la educación, la paz, la sostenibilidad, la igualdad de género, la interculturalidad, pueda llegar de la mano de un enfoque educativo tecnocrático. Seguidista y responsable, en cierta manera, de una visión fragmentada y deshumanizada de la educación. Necesitamos, por ende, un nuevo modelo educativo más humano y global. Para ello, necesitamos un nuevo enfoque en la investigación educativa que se centre más en las prácticas que en las teorías. La Institución Libre de Enseñanza, la Escuela Moderna de Ferrer Guardiá, la Escuela Nueva y los movimientos de renovación pedagógica han sido instancias renovadoras e innovadoras en métodos pedagógicos, en propuestas organizativas de la escuela y en alternativas al sistema educativo vigente en cada momento. Se han constituido y trascendido, por lo tanto, como movimientos sociales porque en sus principios ideológicos y en sus prácticas de enseñanza buscaban que la educación tuviera una capacidad transformadora de la sociedad. En otros tiempos, el pozo de la modernidad, llamado escuela, era la ventana al mundo de la cultura. Sin mayores posibilidades de acceder a algo que no sea la limitada vida local, la escuela abría al mundo. Hoy la dimensión cultural se despliega en miles de formas desarticuladas pero brillantes, incansables e incomprensibles a la vez. La educación que conocemos hoy tiene sentido cuando analizamos desde una perspectiva histórica y desde el análisis de las políticas educativas para, conociendo el pasado, analizar el presente para construir el futuro de una educación, para, consideramos una ciudadanía planetaria ensartada en un componente internacional como son las jornadas que hoy en día se están realizando, se inician. El conocimiento, por tanto, de la historia ayuda a entender el presente y debería ser la base para conducir el futuro de la educación. Animo a todos los que estáis y participáis en estas jornadas de investigación en historia de la educación y educación comparada, así como a los integrantes de todos los paneles y mesas y conferencias, a centrar vuestro foco de estudio en las prácticas educativas, como bien está sabiendo liderar el grupo de investigación claves en nuestro departamento. Un placer poder compartir con vosotros esta mañana. Gracias. Bueno, pues como directora y codirectora, tanto Inmaculada Egido como yo, del Grupo Claves Históricas y Comparadas de Educación, Geroidentidades, queremos agradecer en primer lugar el apoyo prestado por las distintas instituciones que han colaborado, que han hecho posible que estas jornadas se puedan realizar, como ha sido el decanato de nuestra facultad, aquí está presente el señor decano, Gonzalo Jover, su decana, aquí en representación, y también, como no, al Departamento de Estudios Educativos, en representación también a la directora, Belén Serrico, porque si su colaboración, como ya os decimos, no habría sido posible el haber organizado estas jornadas científicas de carácter internacional. Para nuestro grupo Claves ha sido un lujo poder contar con personas de gran prestigio en el ámbito de la historia de la educación y de la educación comparada. Desde nuestra andadura, como grupo de investigación que fue consolidado allá por el año 2007, ha recibido evaluaciones positivas a lo largo de estos años. Es la primera vez que organizamos un acto de estas características y que reúna tantos colegas procedentes de diferentes universidades, tan prestigiosas como la Universidad de Macerata, que es representada por varios ponentes, como vais a ver, por la Universidad del Estado Federal de Santa Catarina, Brasil, la Universidad de Pompey Fabra, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Salamanca y la Universidad de Valladolid. Reflexionar sobre la investigación en historia de la educación sigue siendo un reto para los historiadores de la educación en el siglo XXI y queremos mostrar algunas de esas líneas de estudio que se están realizando en la actualidad, para visibilizarlas. Porque, como decía la señora vicedecana, efectivamente a veces no se conoce ni se sabe lo que se está realizando en los despachos, en los archivos, solamente las publicaciones que realmente leemos los especialistas en historia de la educación. Parafraseando el ejemplo que realiza Mar Bloch, uno de los cofundadores de la Escuela de los Anales, junto con Lucien Febré, en su libro Introducción a la Historia, sobre la pregunta que realiza un niño a su padre historiador, ¿para qué sirve la historia? Nos podríamos preguntar para qué sirve la historia de la educación en el contexto actual o por qué es y sigue siendo necesaria incluirla en la formación de educadores, educadoras, pedagogos, pedagogas y de maestros y maestras. Realmente intentaremos responder brevemente a esas preguntas para aportar algunas claves o las claves más interpretativas de estas jornadas, el por qué se han realizado y la finalidad o la pertenencia de estas jornadas en el contexto actual. Su origen, como disciplina académica, como muchos de vosotros ya sabéis porque estáis iniciándoos en este tipo de estudios, se contextualiza en la formación del magisterio durante el siglo XIX, en respuesta a la configuración y consolidación de los sistemas educativos. Como señala Antonio Viñao, esta disciplina tiene su fundamentación en su función formativa, proporcionando ejemplos edificantes, lecciones útiles y, sobre todo, ideas y valores sólidos y estables acerca de cómo ha sido y debe ser la educación y generando una perspectiva crítica e histórica al docente sobre su práctica profesional. Desde esta perspectiva, Marc de Pac aclara que no se trata de construir la historia de la educación como un campo disciplinar destinado a ofrecer las lecciones del pasado a modo de recetas o de soluciones, sino de hacer pensar. Es importante desarrollar ese espíritu crítico. En este caso, la historia de la educación debe arrojar luz sobre el presente, ayudando a situarse en el mismo. Pero sobre cuáles deben ser los ámbitos de la disciplina histórica encontramos diferentes aportaciones propuestas por varios autores. El profesor Antonio Novoa señala cuatro grandes bloques centrados en los actores educativos, las prácticas escolares, las ideas pedagógicas y los sistemas educativos. El interés por el estudio de los actores guarda relación con el movimiento de la vuelta al sujeto, que caracteriza la historiografía contemporánea, tras la difusión de las tesis postmodernas, dirigida al estudio de los alumnos y sus familias o los profesores, materializándose en trabajo sobre las historias de vida y biografías, cobran sentido como fuente el estudio de los textos o las voces, diarios, biografías, en ese llamado giro lingüístico. Por otra parte, señalar como segunda dimensión las prácticas escolares, vistas desde el prisma de la cultura escolar. Bajo este apartado se incluirían la historia de la escuela, del currículo, de las disciplinas escolares y, en términos más amplios, el estudio de la realidad cotidiana de la escuela, el patrimonio educativo, etc. El tercer ámbito se dirige a analizar las ideas pedagógicas desde la perspectiva histórica del discurso, considerándolas como prácticas discursivas que se producen y reciben en contextos determinados en los que se encuentran los actores educativos individual y colectivamente considerados. Por último, en cuarto bloque lo constituyen los sistemas educativos, el espacio social donde se desenvolven los actores. Se desarrollan las prácticas y se producen y difunden los discursos. Hoy en día son considerados como parte integrantes de un proceso de redefinición de identidades en el plano local e internacional. Desde esta perspectiva adquiere una relevancia extraordinaria la adopción de enfoques comparativos, no solo entre países o naciones, sino en el sentido de pertenencia a ciertas comunidades discursivas. En esta línea queremos señalar y destacar al profesor Julio Ruiz Berrio, que ya nos dejó, fue catedrático de esta universidad, y que ya en el año 1996 reivindicaba la necesidad de una historia comparada de la educación. Es algo que todavía seguimos trabajando porque creemos que es cada vez más necesario. Por tanto, retomando el hilo conductor de nuestras jornadas, se han intentado reunir a grandes especialistas que desarrollan diferentes líneas de investigación actuales, tanto en perspectiva histórica como comparada. La conferencia inaugural, a cargo del profesor Roberto Sani, se va a centrar en el análisis de una fuente de gran riqueza como son los manuales escolares y los libros de texto para reconstruir la historia de la escuela o las prácticas escolares. Una de las nuevas tendencias de giro cultural que se ha producido recientemente y que ya ha datado hace más de tres décadas en la historiografía educativa contemporánea. En la siguiente sesión se ha organizado una mesa redonda sobre la renovación pedagógica del siglo XX, moderada por la profesora Sara Ramos. Las intervenciones girarán en torno a diferentes autores y autoras que han sido referentes en la innovación pedagógica en el ámbito internacional. Para ello se ha contado con prestigiosos historiadores y historiadoras como las profesoras Ana Ascenzi y Marta Brunelli, que nos van a introducir a María Montessori, al profesor Yuri Meda, para hablarnos de Mario Lodi, al profesor Luis Girelio, Pobante, que nos abartará la contribución de Lorenzo Milani, y al profesor Norberto Dalabrida, especialista en la pedagogía personalizada y comunitaria de Pierfo. En la sesión de la tarde se ha destinado a la sesión diversa, mostrando los trabajos de investigación que están realizando las jóvenes promesas en la historia de la educación y educación comparada. Comprenden siete trabajos con diferentes enfoques y perspectivas. De la última sesión voy a dar paso a mi compañera y codirectora y amiga, Inmaculada Ejido, especialista en catedrática de educación comparada, para que ella presente la sesión destinada a la educación comparada. Gracias. Buenos días. Bueno, simplemente comentar que hemos tratado, como decía mi compañera Teresa, de aunar las perspectivas históricas y comparadas en estas jornadas. Si bien la parte digamos más histórica la tenemos a lo largo de la mañana de hoy y la parte más centrada en la educación comparada la tendremos en la sesión de mañana. Para iniciar, digamos, ese apartado tenemos la suerte de que nos haya aceptado nuestra invitación el doctor Suárez Pedro, como analista y director de Política Educativa de UNESCO, que nos ha propuesto un título que yo creo que es muy sugerente, que es en relación con esta perspectiva internacional, cómo pasar de las políticas a las aulas. Todos conocemos hoy en día los estudios internacionales o informes como PISA. Sabemos que a partir de ahí se dan muchas recomendaciones, pero también sabemos que difícilmente eso llega a las aulas. Entonces, el planteamiento que él nos propone creo que es de gran interés. Y tendremos después una mesa redonda donde deliberadamente hemos planteado temáticas diversas en relación con las versiones internacionales de la educación. Tenemos desde algunas intervenciones más centradas en el ámbito político y en el derecho a la educación, a otras más centradas en términos conceptuales sobre la transferencia educativa, los procesos de homogeneización de los sistemas. Y tendremos también alguna experiencia de carácter de carácter más práctico, como es la de las personas que trabajan en centros españoles fuera de España. Con este, digamos, diverso enfoque, lo que tratamos de procurar es que, sobre todo los estudiantes, veáis que estas dimensiones internacionales pueden tener de alguna manera perspectivas muy distintas. Ahora mismo creo que todo el mundo es experto en comparación a cualquiera le preguntas, cualquiera conoce PISA y cualquiera te habla del sistema de Finlandia o del de Singapur. En ese sentido, es una oportunidad muy buena para los que nos dedicamos a la comparación, porque algo que antes nos interesaba a muy pocas personas, ahora parece que interesa a la sociedad en general. Pero es verdad que todo eso tiene un precio y es el precio que muchas veces se paga por la simplificación con la que se plantean las comparaciones educativas. Nosotros vamos a tratar de superar un poco ese enfoque simplista y que al menos podáis ver que, como digo, hay muchas formas de abordar los aspectos comparativos e internacionales de la educación. Pero estamos en una facultad y vamos a tratar de hacerlo con el rigor que muchas veces falta cuando se trabaja este tipo de informaciones. Nada más. Muchas gracias. Gracias. Por último, queríamos también dar las gracias, por supuesto, a nuestros colegas internacionales que han tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación para compartir su sabiduría y buen hacer como historiadores de la educación y de la educación comparada en la facultad de la educación de nuestra universidad. Muchas gracias y esperamos que estas jornadas que han organizado nuestro grupo sean provechosas y de gran interés para todos y todas, no solo para los que nos dedicamos a la historia de la educación y comparada, sino para los estudiantes y colegas de otros ámbitos de especialización. Yo creo que ya daríamos por financiar la inauguración y pasaríamos ya a la conferencia inaugural. Bueno, pues me corresponde de nuevo seguir. Y, sobre todo, para presentaros al ponente, al conferenciante inaugural de estas jornadas, como es el profesor Roberto Sani, catedrático de Historia de la Educación en el Departamento de Educación, Patrimonio Cultural y Turismo de la Universidad de Inmacherata. Ha ocupado cargos de gestión de altísimo reconocimiento como ser rector de esa propia universidad, de la cual es profesor desde el año 2003 al año 2010. También ha sido director durante los años 2004 a 2012 y ahora miembro del Comité Directivo del Centro de Documentación e Investigación sobre la Historia de los Libros Escolares y la Literatura Infantil de la Universidad de Serata en el año académico 2010-2011. Actualmente dirige Centro de Estudios y Documentación sobre la Historia de la Universidad establecido en esa misma institución. Pero uno de los logros de gran prestigio académico ha sido la creación de la revista científica internacional, que tiene un gran prestigio no solamente a nivel nacional, sino en el ámbito, en el contexto internacional, como es Historia de la Educación y Literatura Infantil, de la que actualmente es director y que fue creada por él mismo en el año 2006. Actualmente es miembro de las revistas internacionales más prestigiosas de la Historia de la Educación, así como también fue formado parte del jurado de doctorado de la Universidad de Estrasburgo, Francia, de España, de Francia, etcétera, y de Italia y de otras universidades. En diciembre de 2012 fue nombrado miembro del Comité Científico para la Promoción de la Historia de las Escuelas y las Instituciones Educativas, establecido en la Dirección General del Ministerio de Educación, Universidad e Investigación, por decreto ministerial de 21 de diciembre de 2012. Ha sido profesor visitante en muchas universidades europeas y en europeas más prestigiosas, ha coordinado varios grupos de investigación a nivel nacional e internacional y es responsable de los proyectos cofinanciados por el MIUR y la Unión Europea. También es de destacar la dirección con Giorgio Chioso, profesor de la Universidad de Turín, del Dicionario Bibliográfico de Educación de 1800 hasta el año 2000, publicado en 2013 por Edith Riche, Bibliográfica de Milano, que se extiende en dos volúmenes. Es autor de numerosos ensayos, publicaciones y artículos sobre la historia de la educación y las instituciones educativas en la época moderna y contemporánea sobre la política escolar italiana entre los siglos XIX y XX. Solamente voy a mencionar algunos de sus trabajos más recientes porque son innumerables. Incluyen Historia y Antología de la Literatura Infantil en la Italia del siglo XIX, publicado en Milán en el año 2017 con la profesora Anas Censi, Memoria y Celebración del Maestro de Primaria a través de los necrólogos publicados en las revistas didácticas y magistrales en el primer siglo de una Italia unida, de 1861 a 1961, también con la profesora Anas Censi, Entre la Disciplina Social y la Educación Ciudadana, la enseñanza de los derechos y deberes de las escuelas de Italia unificada, etcétera. No me voy a detener mucho más en todas las publicaciones que él tiene porque son numerosas y no podríamos estar más tiempo aquí y tendríamos que dar paso a la conferencia. Pero no me gustaría terminar esta presentación sin destacar su valor de aportación o su valiosa aportación como persona, a ser el gran impulsor del grupo de investigación que él dirige. Ha creado una escuela y un grupo de excelencia en historia de la educación que tiene un gran prestigio y no solo en el ámbito nacional de su país, es decir, en Italia, sino que ha demostrado un amplio reconocimiento internacional. Por tanto, yo le doy la más sincera enhorabuena, Roberto. Yo creo que eso es difícil de conseguir hoy día, en la actualidad, y yo creo que eso lo has conseguido creando un grupo tan potente como el que tenéis en la Universidad de Macerata. Agradeciendo a su presencia, damos paso a su intervención con la conferencia que lleva por título Un recurso para la historia de la escuela y de la educación, los manuales escolares y los libros de texto. Solamente decir que él va a hablar en italiano, se le entiende muy bien, pero la presentación PowerPoint está traducida al castellano. Por tanto, para que podáis seguir con mayor rigor su conferencia. Nada más. Muchas gracias. Gracias. Yo no sé si, como ha dicho la professoressa con mucha gentileza, el mío italiano será ben comprensible, pero el PowerPoint debería ayudar a capir, a capir bien lo que digo. Allora partirei dal titulo del mío intervento, que quiere meter a fuoco una fonte, uno strumento che tutti noi studenti, studenti di scuola, studenti universitari, professori, insegnanti, utilizziamo, cioè i libri di testo e la manualistica scolastica e uno strumento, una fonte che è particolarmente importante per cogliere quelle che sono le dinamiche della scuola, dell'educazione, della pratica formativa e quindi, ecco, provare a capire in che senso la manualistica scolastica e i libri di testo possono aiutarci a capire meglio quella che è la realtà della scuola, quella che è stata storicamente la realtà della scuola. Cioè, l'invito stamattina è ad accompagnarmi, a venire con me dentro l'officina, il laboratorio dello storico della scuola per capire come lavora, come ha lavorato, come sta lavorando in questi anni, in tutta Europa, lo storico della scuola e dell'educazione, impegnato a cercare di capire che cosa si può ricavare dall'analisi dei libri di testo e della manualistica scolastica. Allora, partiamo da un dato. Negli ultimi 15 anni, in Francia, in Spagna, in Portogallo e in Italia, la manualistica scolastica e i libri di testo sono stati oggetto di un'attenzione da parte degli storici molto precisa, molto mirata. E, naturalmente, questo lavoro degli storici, le ricerche e gli studi hanno consentito di cogliere tutta una serie di aspetti. Ma questo lavoro di ricerca sulla manualistica e i libri di testo è ancora, diciamo così, alle premesse, è ancora in gran parte da approfondire e da studiare. Siamo solo all'inizio di un'indagine che darà sicuramente grandi risultati. Cioè, siamo ancora ben lontani dall'aver messo a fuoco le potenzialità euristiche di questa fonte, che è estremamente complessa e variegata e che indichiamo col nome di manualistica scolastica e libri di testo. E, soprattutto, siamo ancora all'inizio di una ricerca che vuole capire in che modo qual è stato storicamente e qual è anche oggi il ruolo dei manuali e dei libri di testo nelle dinamiche formative scolastiche. Qual è stato il ruolo? Comeppure qual è l'apporto dei libri di testo alla crescita complessiva dei singoli soggetti nella pratica scolastica? Quali sono stati, in Italia, in Francia, in Spagna, un po' in tutta Europa, ma anche in America, Latina e nel Nord America, i risultati più significativi delle ricerche condotte negli ultimi 15-20 anni? Diciamo, innanzitutto, che a partire proprio dalla Francia e poi dalla Spagna, l'Italia e gli altri paesi, sono stati costruiti dagli storici tutta una serie di strumenti, quali i repertori e i database dei manuali e libri di testo in uso nelle scuole di diverso ordine e grado, nell'arco cronologico diciamo degli ultimi due secoli. Per esempio, in Francia, un database che si intitola Emmanuel ha consentito di ricostruire la mappa completa dei libri di lettura, dei libri di testo, dei manuali scolastici per la scuola elementare, primaria e anche per quella secondaria, eccetera, degli ultimi secoli. Allo stesso modo, in Spagna, il progetto Manes ha visto nascere un database, una raccolta di testi strepitosa, importante. Noi sappiamo, nelle varie realtà spagnole, quali libri di testo venivano utilizzati nelle scuole di diverso ordine e grado. E così anche in Italia, con il database e disco. Ecco, una prima ricognizione ha consentito di capire, di costruire la mappa dei libri di testo e dei manuali scolastici. Ma non ci si è fermati a questo. L'altro risultato è stato l'approfondimento delle disposizioni normative e legislative che nel corso del tempo hanno disciplinato la adozione dei libri di testo da parte degli insegnanti nei vari ordini e gradi di scuola. Quali leggi, quali regolamenti, quali norme? E quindi di capire che tipo di controllo i governi, le generalità, le regioni, coloro che avevano il controllo sulla scuola hanno esercitato nella scelta, nella selezione dei libri di testo. E allora è chiaro che il fascismo in Italia, il franchismo in Spagna, hanno avuto un ruolo significativo nello scegliere quel testo sì, quello no, sulla base di premesse ideologiche e politiche. Ecco, capire questi aspetti vuol dire capire, come dire, il senso della politica che è stata esercitata dal potere sulla scuola attraverso il controllo dei libri di testo. Ma questo vale anche non soltanto per le dittature, per i regimi totalitari, ma anche in un regime democratico. Quale tipo di attenzioni il potere utilizza per controllare appunto le scelte degli insegnanti sul versante dei libri di testo? Ancora, abbiamo in tutta Europa e anche fuori d'Europa diversi studi sui libri di lettura per le scuole elementari, primarie e sulla manualistica delle diverse discipline, le grammatiche, i testi dedicati alla storia, alla geografia, alle lingue straniere, alla religione. Ecco, diversi studi che ci hanno consentito di cominciare a capire che tipo di manuali, quale impostazione, quale tipo di ideologia viene veicolata da questi testi. E poi alcuni studi che hanno avviato un filone di ricerca che presenta grandissime potenzialità, la storia delle case editrici, degli editori scolastici, la storia delle edizioni per la scuola e per l'educazione, la storia dei cataloghi e quindi della produzione industriale destinata alla scuola e all'insegnamento, i libri per formare i maestri, i libri per le singole discipline, i manuali, i libri di lettura per i fanciulli e ragazzi più piccoli. Ecco, questo è un po' lo scenario che fino ad ora è stato, come dire, realizzato negli ultimi 15-20 anni. Una serie di studi che ci consentono di cogliere già alcuni aspetti significativi. Ma siamo solo all'inizio di un processo che ancora deve crescere. I temi di ricerca e i filoni di indagine qui richiamati chiariscono l'estrema ricchezza del lavoro che si è svolto in questi anni, ma è stato soprattutto un lavoro di recupero e di valorizzazione di una fonte, i libri di testo e la manualistica scolastica troppo a lungo ignorata o largamente trascurata dagli storici della scuola tradizionale. In buona sostanza è stato un lavoro indispensabile, ma preliminare. È in qualche modo un'indagine di cui sono state realizzate soltanto le premesse. Sotto il profilo metodologico, per esempio, è ancora tutto da fare un lavoro che per gli storici è fondamentale e che può aiutarci a capire, cioè incrociare fonti diverse, in qualche modo. Incrociare lo studio, le ricerche sui libri di testo e sulla manualistica scolastica con altri tipi di fonte che riguardano la scuola. Che cosa voglio intendere? Innanzitutto collegare gli studi e le ricerche sui libri di testo con quelli sui programmi didattici delle varie discipline scolastiche. C'è un collegamento tra il programma da svolgere in classe da parte degli insegnanti e i libri di testo adottati. Certo, il collegamento è strettissimo. Allora come fare a mettere insieme? C'è un collegamento tra i libri di testo e i quaderni di scuola utilizzati dagli alunni per gli appunti, per spiegazione e così via. Certamente si tratta di verificare che tipo di collegamento e di focalizzare l'attenzione su questo tipo di ricerca, cioè cogliere il legame che c'è tra i libri di testo e le altre dimensioni e fonti dell'attività, dell'esperienza scolastica. Solo così riusciamo a capire appieno come funziona la scuola dal di dentro e non solo superficialmente. Ancora, chiarire il complesso rapporto che intercore fra la scelta e l'adozione di determinati libri di testo e quelli che sono i modelli formativi degli insegnanti. Un insegnante che viene formati in un certo modo avrà una certa visione della scuola, del suo lavoro educativo, sceglierà determinati testi. Un insegnante che ha una solida formazione didattica, metodologica, pedagogica, saprà scegliere con attenzione i libri di testo. Un insegnante che ha una formazione molto modesta, raffazzonata, sarà anche poco capace di scegliere il libro di testo più efficace per la sua classe per i suoi alunni. Allora, mettere insieme, collegare, vedere che tipo di formazione riceve l'insegnante e che tipo di scelte fa riguardo ai libri di testo. E ancora, collegare la scelta e l'adozione dei libri di testo a quella che è la evoluzione delle materie, delle discipline, del curriculum. È molto importante perché in qualche modo ci consente di cogliere tutta una serie di aspetti nuovi. Allora, proviamo un attimo a capire meglio, diciamo così, che cos'è che deve ancora essere approfondito, che cos'è che deve ancora essere studiato. Mancano innanzitutto, appunto, indagini volte ad approfondire la relazione tra i programmi didattici delle singole discipline scolastiche e quelle che sono, appunto, le prescrizioni ministeriali e la manualistica. Cioè, il Ministero, il Governo, stabilisce dei programmi didattici da esercitare a scuola, nelle scuole di diverso ordine e grado. Che rapporto c'è fra questi programmi e i libri di testo che dovrebbero consentire agli alunni di approfondire i programmi? Questo è un nodo centrale per capire come davvero poi le prescrizioni ministeriali si concretizzano nella scuola. Ancora, i sondaggi, in qualche modo approfonditi su questo versante, hanno messo in luce come c'è uno scarto, a volte molto ampio, fra quelle che sono le direttive del Ministero, i programmi didattici, il come dovrebbe essere la scuola e quello che concretamente si fa invece nell'aula. Uno scarto. Ecco, lo storico della scuola e dell'educazione lavora, scava per capire di che tipo di scarto si tratta, qual è la differenza fra ciò che si dovrebbe fare e che ciò che storicamente è stato fatto nelle aule scolastiche. In qualche modo significa capire non la scuola come dovrebbe essere, ma la scuola come realmente è stata, come concretamente ha operato, educando, istruendo e così via. Ancora, sono ancora molto pochi, molto limitati gli studi dedicati a ruolo esercitato da alcune tipologie di manuali e libri di testo nella veicolazione di una determinata ideologia e concezione politica. Cioè ci sono discipline, materie scolastiche che hanno una forte valenza ideologica e politica. Per esempio la storia, per esempio la letteratura nazionale, per esempio i diritti e doveri o l'educazione civica, la filosofia. Sono materie, discipline che in qualche misura presentano una forte valenza ideologica e politica. Allora i manuali, l'analisi della manualistica, ci consente di cogliere a pieno qual è l'ideologia sottesa alla trasmissione scolastica di saperi e conoscenze di queste discipline. E questo è molto importante se vogliamo capire in che modo ad esempio i regimi totalitari, in Francia, in Italia, in Spagna, in Germania e altrove, hanno operato attraverso la scuola per formare l'uomo nuovo, l'uomo nuovo fascista, l'uomo nuovo nazista e così via. Ma è anche molto importante per capire quali ideologie, quali approcci politici si esercitano in una realtà democratica che non è mai neutrale, ma che in qualche modo risente di spinte diverse. Ecco, i manuali scolastici sono la cartina al tornasole, la possibilità di capire qual è l'ideologia sottesa a questa manualistica e di capire che la storia, la filosofia, l'educazione civica, la stessa letteratura nazionale non sono neutrali, ma trasmettono, assieme ai contenuti, insieme al sapere vero e proprio, trasmettono, come dire, modelli, trasmettono ideologie. Ecco, capire in qualche misura il dispositivo che è nascosto, che è dietro, come dire, l'immagine neutrale delle discipline. La scuola, le discipline scolastiche non sono mai neutrali. I libri di testo ci aiutano a penetrare questa realtà molto complessa. Quindi, ancora di più, non abbiamo, per esempio, ricerche organiche e, sul lungo periodo, riguardo ai modelli etico-civili e culturali che sono veicolati da quel particolare tipo di manuale scolastico che è il libro di lettura nelle scuole di base, nelle scuole elementari, credo sia elementari anche in Spagna. Primaria, primaria. Ecco, i libri di lettura, apparentemente, presentano, come dire, testi molto semplici, racconti, novelle, con personaggi a volte favolosi, eccetera. Sembra tutto molto, come dire, molto sfumato. In realtà trasmettono, come dire, modi di pensare, trasmettono, come dire, strutture valoriali, trasmettono abitus che, in qualche modo, devono essere assimilati, acquisiti dai piccoli studenti, dagli alunni della scuola di base. Ecco, capire allora qual è, in qualche modo, il dispositivo ideologico e politico che c'è dietro questo tipo di trasmissione e vederlo, in senso storico, nell'evoluzione, tra 8 e 900, per esempio, nella struttura della contemporaneità. Ecco, ci aiuta molto per capire qual è stato il ruolo che la scuola ha esercitato sotto ogni aspetto, dal punto di vista della trasmissione dei valori, della trasmissione degli abitus e della trasmissione, appunto, dei saperi. Poi, possiamo dire che mancano ancora, ed è un gran peccato perché questo ci impedisce di capire che cosa è accaduto, per esempio, negli ultimi due secoli, mancano ancora quasi completamente, come dire, ricerche volte a mettere in luogo i contenuti delle materie scientifiche e tecnologiche fissate dai programmi didattici e quelli veicolati dalla manualistica coeva. Cioè, in qualche misura, manca un aspetto, un capitolo importante. Infatti, i programmi didattici delle discipline scientifiche, per esempio, o di quelle tecnologiche, ecco, fanno molta fatica ad aggiornarsi. Il cambiamento dei programmi spesso risente di lentezze burocratiche e così via. Ecco, con, come dire, qual è il risultato? È che spesso l'industria, come dire, la scienza vanno avanti e la scuola fa molto fatica a seguire. Quindi i programmi vengono cambiati con molta lentezza. In questo senso, il ruolo dei libri di testo è particolarmente significativo, perché quelle poche ricerche già fatte hanno mostrato che proprio i libri di testo consentono un aggiornamento importante. C'è un caso esemplare studiato in Italia. In Italia esiste una scuola che si chiama Istituto Tecnico Industriale. Vuole formare i tecnici per l'industria e quindi vuole fare una figura professionale molto precisa, che sia capace di lavorare in un determinato settore da subito, appena finiti gli studi. Quindi elettronica, elettrotecnica, meccanica, chimica e così via. Bene, voi capite i programmi di questi istituti tecnici industriali debbano essere particolarmente aggiornati, perché i giovani devono uscire e essere subito pronti a operare sul mercato del lavoro. Qual è il problema? È che molto spesso i programmi sono vecchi, sono superati, solo lentamente cambiano. Ecco, i libri di testo, i manuali di elettronica, di elettrotecnica, di meccanica, sopperiscono a questa lacuna, sopperiscono a questa carenza, nel senso che propongono un aggiornamento anche rispetto ai programmi dettati dal Ministero. È molto interessante perché il caso italiano dimostra come, proprio attraverso i manuali, si è riusciti a far fronte a un ritardo, a un gap della scuola, degli istituti tecnici, è particolarmente grave, cioè di una scuola non all'altezza della nuova domanda scientifica e tecnologica delle aspettative del mercato del lavoro industriale. Quindi questo scarto e tutto quello che ne consegue ha fatto emergere, diciamo così, una sfida molto importante. Lo storico è chiamato ad andare oltre la superficie e a mettere a fuoco il ruolo dei manuali e libri di testo all'interno delle dinamiche scolastiche. Naturalmente la vera sfida è rappresentata, diciamo così, da questa capacità dello storico di collegare una fonte come quella dei manuali e libri di testo con tutta una serie di altre fonti. Per esempio, mettendo a fuoco un ulteriore aspetto, cioè in che modo la scuola viene recepita, l'apprendimento eccetera. Ecco, in Francia soprattutto negli ultimi decenni sono state avviate ricerche sulle prove scritte e sugli esercizi svolti dagli allievi dei collegi e delle scuole primarie e secondarie in diverse epoche storiche. E questo ha offerto indicazioni estremamente interessanti su, come dire, in quale modo i libri di testo sono riusciti a approfondire temi e a formare autenticamente gli alunni, le giovani generazioni. Allo stesso modo incrociare i contenuti dei libri di testo e i quaderni degli alunni con gli esercizi e i compiti svolti in classe ha consentito di capire alcuni aspetti importanti del ruolo di mediazione che l'insegnante fa tra i programmi, i libri di testo e quella che è la realtà degli alunni, la realtà degli scolari. In qualche misura queste ricerche ci dicono di più su quello che accade non in astratto ma dentro l'aula, all'interno del lavoro scolastico quotidiano e ci aiutano a capire le dinamiche reali, concrete, che hanno caratterizzato storicamente e che caratterizzano ancora oggi la pratica scolastica vera e propria. Si tratta, come avete visto, di filoni molto importanti anche se, diciamo, anche qui è necessario attingere a fonti come gli esercizi scolastici, come le prove scritte o come i quaderni che spesso per lo storico non sono di facile reperibilità. Questa è un po' la sfida e in qualche misura costituisce la nuova frontiera del settore della ricerca storiografica. Ma le ricerche degli ultimi 15-20 anni hanno anche dimostrato come la manualistica scolastica e i libri di testo rappresentino il punto di intersezione di un sistema di variabili che solo parzialmente attengono alla dimensione prettamente scolastica. Nel momento in cui lo storico prende i libri di testo e comincia a interessarsi della manualistica scolastica scopre un mondo completamente nuovo. C'è una realtà molto complessa che addirittura esce dalle aule scolastiche. Che cosa voglio dire? Voglio dire che i libri di testo costituiscono il prodotto finale di un processo che si inserisce nell'ambito della produzione editoriale e in qualche modo del più complessivo un mercato librario. Il libro di testo, il manuale scolastico, è dentro la realtà industriale, la produzione industriale, è dentro il mercato librario. C'è una realtà enorme. E naturalmente negli ultimi due secoli queste due realtà, la produzione editoriale e il mercato librario costituiscono un segmento significativo e rilevante sia dal punto di vista culturale, pedagogico e culturale, sia dal punto di vista economico. Non possiamo ignorare tutto ciò che c'è intorno alla produzione dei libri di testo e dei manuali scolastici. Ma c'è di più. Dietro la produzione dei libri per la scuola, dei manuali per la scuola, c'è tutto un mondo. Cioè c'è un lavoro culturale collettivo, non è una persona, ma tante figure e tante persone, che coinvolge figure professionali che hanno competenze specialistiche differenziate, le quali entrano nel processo produttivo e distributivo dei libri di testo e dei manuali scolastici e svolgono un ruolo. Interessa lo storico della scuola? È certo. Altrimenti non si capisce nulla. Altrimenti si resta sulla soglia di una comprensione più ampia. Quindi non solamente l'autore, l'estensore del manuale, del libro scolastico, ma anche gli illustratori. Se è vero, come è vero, che le illustrazioni sono fondamentali. Le illustrazioni sono una parte del testo, una parte della comunicazione, tanto quanto il testo scritto. Aiutano, corroborano, facilitano, favoriscono una comprensione più ampia della parola scritta, le illustrazioni. A volte, come dire, servono proprio a aggiungere qualcosa in più del semplice testo scritto. Evocano immagini, sollecitano l'immaginario individuale del lettore, lo studente, il professore. Quindi la parte grafica, iconografica, affidata a professionisti, c'entra con la storia della pedagogia, della scuola, dell'educazione. Porca miseria se c'entra. E ancora, gli editori e i curatori di Collane, gli editori, gli editori per la scuola, di case editrici scolastiche, hanno un progetto, ma sono anche degli imprenditori. Allora capire come l'interesse economico, come dire, prevale o agisce o influenza quella che è la scelta culturale dell'editore, la politica scolastica dell'editore. E ancora, i curatori di Collane, che spesso fanno la scelta questo libro si pubblica, quel manuale no, sulla base di una serie di criteri. Quali criteri hanno portato alla selezione e valutazione di questo o di quell'altro testo? Ci interessa come storici? Io credo di sì. È fondamentale per capire come il prodotto finale arriva nelle aule e arriva nelle mani degli studenti, degli alunni o nelle mani dell'insegnante chiamato ad adottare il testo. Ecco, nell'ambito di tale lavoro culturale collettivo non può essere omessa o sottovalutata, per esempio, la funzione che è esercitata, mi riferisco agli ultimi due secoli, all'Ottocento e al Novecento, e agli anni nostri, da quella che è la stampa periodica specializzata per la scuola e per gli insegnanti, riviste scolastiche, bollettini magistrali. Vedete, nel caso italiano, nell'Ottocento, non esistono scuole funzionali per formare i futuri maestri. Non ci sono. Ce ne sono pochissime e non funzionano. E sono poco frequentate. Bene, chi ha formato i maestri, gli aspiranti maestri, i giovani che entravano in aula come maestri, chi li ha preparati dal punto di vista dei metodi didattici, delle conoscenze necessarie, del fare concretamente scuola, li hanno preparati queste riviste qua, questi bollettini magistrali. In Italia, solo nell'Ottocento post-unitario, dopo l'Unità d'Italia, 1861-1940 anni, sono stati pubblicati a livello locale, a livello regionale, a livello nazionale, 460 bollettini o riviste scolastiche a cui i maestri erano abbonati, i quali fornivano a questi maestri ignoranti, poco preparati, che avevano frequentato loro tre, quattro anni di scuola, che sapevano a malapena leggere, scrivere e far di conto. Quello che dovevano insegnare ai loro alunni fornivano, come dire, tutta una serie di cose pratiche. La lettura da fare in classe, il problema da fare con gli alunni, il brano da leggere del manuale di storia, la spiegazione di geografia. Ecco, questa stampa ha avuto e continua a avere, oggi c'è internet, oggi le cose sono più complesse, ma lo storico guarda gli ultimi due secoli e hanno avuto un ruolo fondamentale nella valutazione e selezione dei testi scolastici. Queste riviste dicevano al maestro, caro maestro, quel libro è lì, quel manuale è lì, è molto buono, quell'altro non vale molto. E spesso ci sono giochi anche politici, perché l'editore è il finanziatore del bollettino magistrale, è anche l'editore che pubblica i libri di testo, che ha tutto l'interesse a fare pubblicità e così via. Interessa questo allo storico della scuola? Io credo di sì. Ci aiuta a capire meglio che cosa è accaduto, quali dinamiche e quali processi hanno funzionato in qualche modo nella scuola europea, nella scuola dei singoli paesi. Possiamo allora parlare di industria dello scolastico, che in qualche modo costituisce l'industria dello scolastico, il veicolo attraverso cui si diffonde l'innovazione didattica, metodologica, pedagogica, anche l'educazione nuova passa attraverso questo veicolo, l'industria dello scolastico. Ma è anche uno dei fattori più incisivi di innovazione. Perché? Perché la concorrenza tra editori porta gli editori scolastici a cercare i migliori autori, i migliori libri, quelli più efficaci, quelli che i maestri privilegono. È un gioco di mercato, è un gioco di concorrenza. Oggi come ieri, in qualche modo. E naturalmente un'attenzione privilegiata meritano all'interno dell'industria dello scolastico che tra 8 e 900 modifica radicalmente in tutti i paesi europei ed extraeuropei la realtà scolastica, l'insegnamento e l'istruzione, ecco, una serie di figure professionali particolarmente nuove. Addirittura possiamo parlare di un nuovo ceto intellettuale che ha caratteristiche peculiari rispetto alle tradizionali elite letterarie accademiche. Cioè, qui non parliamo di poeti, di scrittori, di filosofi, di teorici della politica, le elite tradizionali, ma nuove elite che in qualche modo hanno il loro cuore, il loro centro nell'industria dello scolastico, centrati sulla scuola e sono maestri, insegnanti secondari, più raramente professori universitari di pedagogia, ma sono anche direttori didattici, ispettori scolastici e funzionari ministeriali, quali a livello locale, nei piccoli centri, ma anche nei grandi centri urbani, svolgono un ruolo fondamentale, sono coloro che creano gli strumenti per la scuola, libri di testo, sussidi didattici e tutto quello che comporta e in qualche misura vanno a realizzare una nuova sintesi, un nuovo ceto di intellettuali il cui orizzonte è quello dell'insegnamento e dell'educazione che si fa carico questo nuovo ceto intellettuale di operare la mediazione tra gli indirizzi di fondo della pedagogia nazionale, quella che viene elaborata dalle cattedre universitarie di pedagogia o negli uffici del ministero dell'educazione nazionale e della pubblica istruzione e che poi rifluisce nei programmi didattici e quella che è la pratica quotidiana delle istituzioni scolastiche vere e proprie tra la pedagogia dall'alto e il lavoro dei maestri in aula una mediazione questo ceto intellettuale questo nuovo ceto intellettuale lavora attraverso la creazione di strumenti che debbono favorire la mediazione tra la pedagogia nazionale e la pratica scolastica ed educativa operata da insegnanti e da maestri a volte molto semplici un nuovo ceto costituito da chi l'abbiamo già detto innanzitutto gli autori e i redattori dei manuali e libri di testo che sono spesso insegnanti che sono spesso addetti ai lavori ma anche i consulenti editoriali che ispirano e curano il catalogo le collanne specializzate ma anche i direttori e i redattori dei periodici e delle riviste per la scuola e per gli insegnanti che in qualche misura segnalano approvano oppure bocciano come dire quel manuale quel libro di testo e quindi fanno opinione influenzano l'opinione pubblica scolastica cioè l'opinione degli insegnanti la gran massa degli insegnanti ma talvolta anche dei genitori preoccupati che i loro figli abbiano come dire il libro di lettura adatto il manuale scolastico efficace funzionale e ancora i funzionari e gli esperti ministeriali che valutano e approvano e respingono i libri di testo proposti dai maestri e dagli insegnanti per le adozioni scolastiche un nuovo ceto intellettuale dicevo quello legato al mercato dello scolastico sul quale sappiamo ancora troppo poco ma la cui conoscenza è indispensabile se vogliamo capire davvero che cosa è accaduto in Italia Spagna Francia Portogallo in tutta Europa e anche fuori d'Europa soprattutto negli ultimi due secoli riguardo alla attività scolastica vera e propria alla concreta pratica scolastica cioè la sfida dello storico della scuola e dell'educazione è quella di non fermarsi sulla soglia della scuola ma di entrare in aula e mettersi accanto al maestro cercando di capire che cosa sta succedendo cosa è successo in passato ma anche cosa sta succedendo oggi vi ringrazio tanto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Roberto Sani io credo che potremmo permettere ora un ratito breve per poter facere le pregunti al professor sobre alguno aspecto che a vosotros os ha llamado l'attenzione o non io credo che la cultura efectivamente lo che dice il professor Roberto Sani i manuali scolari hanno formato parte della nostra cultura scolar in gran parte non solamente in la actualità sino in epoche passate e esa cultura era la unica che podano accedere le persone è a dire era l'unico objeto la unica fuente di conoscimento e iso è qualcosa che io credo che hoi dia pervive non sei se para ben o para mal però io credo che nos ha planteato una serie di questioni che io credo che seria interessante che poterais comentarle al professor io desde logo si che ho lavorato con manuali desde mi tese doctoral io mi dì cuenta che i os manuali non erano objetivos i os manuali tenian ideologia perché i autori todas le persone humani tenen ideologia e realmente quando io studiare o treballare i os manuali de pedagogia che realmente se aprobaron per la formazione dei maestri e maestras del siglo XIX poi realmente esos manuali tenen ideologia la pedagogia non era séptica non era una pedagogia que podíamos decir bueno era una pedagogia que dependendo de los autores podían tener un componente más conservador o aspectos más progresistas por tanto la pedagogia non era séptica e incluso fijaos en el franquismo en España la pedagogia era femenina es decir era dirigida solamente para mujeres io non sabía che tenia género la pedagogia però en el franquismo tenia género la pedagogia es decir que ora mesmo io creo che hai un debate bueno è una fuente che a los historiadores de la educación nos da un conocimiento moi grande de lo que é la cultura escolar de épocas de distintas épocas e incluso las imágenes cuando hablaba de las imágenes como a veces esas imágenes evidencian ciertos silencios de nuestra historia escolar como solamente esas imágenes representan hombres varones non mujeres como si la sociedad non estuviera formada por hombres e mujeres es decir hai muchos estudios y por no hablar de esa clase intelectual de los autores que escribían manuales bueno yo creo que este tema me encanta y yo creo que es algo que es agradecer que el profesor Sani nos haya delitado con su magnífica conferencia y yo abro un turno de palabra para aquellos que queráis comentarle algo preguntarle al profesor profesor Sani ha sido una conferencia realmente extraordinaria en los dos sentidos porque nos ha indicado lo que se está haciendo pero también lo que falta por hacer que vemos que es muchísimo yo creo que aquí en la facultad de educación ha presentado un programa de investigación pues fácilmente de 20 años porque realmente es mucho e incluso podríamos ir más allá yo creo que una una dimensión también muy importante en todo lo que ha señalado es lo que podríamos considerar el flujo internacional de las ideas porque es verdad que muchas veces los historiadores de la educación nos quedamos en un nivel muy nacional bueno los sistemas educativos a fin de cuentas son nacionales y además ese flujo internacional como en dos sentidos Manuel Bartolomé Cosío que es el nombre que lleva nuestro Museo de Historia de la Educación y que hace más de un siglo fue el primer catedrático de pedagogía en esta universidad aquí se creó la primera catedrática de pedagogía que existió en España hizo una distinción muy interesante que él llamaba entre la pedagogía superior y la pedagogía inferior entre la pedagogía que se estudiaba que se estudia en las universidades y la pedagogía de los maestros y los libros de texto es muy curioso por ejemplo que decía la profesora Rabazas que la pedagogía es femenina es femenina en el nivel de la pedagogía inferior porque los primeros catedráticos de pedagogía fueron siempre varones no eran no eran mujeres entonces ver como este flujo internacional además se produce como en dos ejes distintos el flujo internacional se produce en la pedagogía superior en España desde finales del siglo XIX hubo un interés tremendo hubo un interés tremendo por rever de otras fuentes aquí se traducía todo a veces se traducía mal pero se traducía se traducía se traían obras de Alemania de Italia de Suiza de Bélgica de Estados Unidos también hubo un gran movimiento de lo que se ha llamado los Atlantic Crossings aquí en España por lo tanto hay un nivel de flujo internacional en el nivel de la pedagogía superior que habría que ver como se proyecta en el nivel inferior porque por ejemplo a mí me llamó muchísimo la atención encontrar hace muchos años en el desván de mi abuela en un pueblo de la mancha el libro Corazón de Edmondo Damichis y enterarme de Amici y enterarme que ese fue el libro de lectura de mi padre en la escuela que era un libro que evidentemente no era un libro nacional y por qué se produce eso o sea cómo opera ese flujo internacional en los dos niveles y las mutuas interacciones entre ambos en cualquier caso muchísimas gracias no intento añadir otros diez años más de investigación a todo eso era simplemente una sugerencia muchas gracias 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 porque nosotros pedagogistas historicos de la educación filosofas de la educación en España como en Italia como un poco en toda Europa tenemos necesidad de reconvertirnos de repensar el nuestro ruolo por ejemplo nosotros historicos de la educación no podemos no podemos no podemos no podemos limitarlos a aprofondirlo le pedagogía alta ma dobbiamo spiegare capire e far capire como estas pedagogías altas si son o no si son incarnate en la vida concreta y hoy en una fase muy crítica también también crítica en una fase en la que hacemos fatica a encontrar también las tradiciones ideologías en la que parece que el mundo estén cambiando enormemente ieri ad Alcalá de Henares hablábamos de la mondialización que nos está aggrediendo que vivimos sotto como decir l'immagine de un economía siempre en crisis de una dificultad de identidad de una fatica a ritrovarci con le vecchie sane tranquille idee ecco en todo esto dobbiamo chiederci noi storici e filosofi de la educación cuál es el nuestro ruolo hoy en la universidad volamos continuare blablabla blablabla que no serva a niente o volamos dire algo útil yo creo que como intellettuales como estudiosos como educadores tenemos una gran mission que es que ayudan los jóvenes y aquí veo tantos y saluto con affetto porque si han estado giovani anche nosotros y en cualquier misura magari estas muchas mattinas eran un poco pesantes etc a estos giovani dobbiamo ayudarnos a guardar en modo crítico la realidad pero también tener las categorías interpretativas para no tener paura para no refiudar la realidad pero para inserirse e integrarse en modo vede insieme estremamente impegnati storici de la educación italiana ma anche spagnoli e la collega i colleghi que son presentes possono testimoniarlo cioè si lavora tutti insieme oltre le barriere nazionali perché la sfida riguarda tutti quanti e io credo che o ci salviamo tutti assieme oppure non ci salviamo oppure diventiamo inutili bla 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 e allora ai giovani siamo chiamati a dire guardate che la realtà si può capire meglio guardate che la storia la storiografia dell'educazione può aiutare a cogliere cose di oggi e in qualche modo può trasformarci in quello che Gramsci diceva intellettuali organici capaci insegnanti educatori educativi capaci di leggere e interpretare la realtà questa credo che sia la più grossa sfida poi ognuno di noi coltiva le sue passioni i suoi interessi ma siamo innanzitutto intellettuali in un'epoca difficile difficile dobbiamo capire se vogliamo impegnarsi e ingaggiare oppure restare come dire ai margini anche noi io credo che la sfida vale la pena di prendere in qualche modo grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Comienzo a la Mesa Redonda, integrada en las primeras jornadas internacionales de investigación en historia de educación y educación comparada. Para los que os acabáis de incorporar, venimos de un descanso. Ha habido una conferencia, una conferencia inaugural de las jornadas, a cargo del profesor catedrático Roberto Sani. Y ahora tenemos la suerte de contar con compañeros, colegas y amigos y amigas que nos van a hablar de un tema bastante importante, bastante actual, que tiene que ver con la renovación pedagógica en el siglo XX. Antes de dar paso a presentar a las personas que integran esta mesa, sí me gustaría remarcar las ayudas económicas que hemos tenido para poder llevar a cabo estas jornadas. Sin las cuales, en una parte de lo que supone organizar un evento de este tipo, es una ayuda y es un aspecto fundamental. Y en ese sentido, quiero dar las gracias, aunque ya no está el señor decano, pero sí dar las gracias a toda la financiación y ayuda que nos ha proporcionado el decanato y la gerencia de esta facultad. Bueno, como digo, vamos a dar paso a esta mesa redonda. Nos vamos a adentrar en el legado pedagógico del siglo XX, que se ha ido desarrollando a cargo o de la mano de numerosos pedagogos, pedagogas, educadores y educadoras, que evidentemente no podemos hoy hacer memoria de todo ese legado pedagógico, pero sí vamos a tener la oportunidad de analizar y profundizar en algunos de los educadores y educadoras más reconocidos a nivel internacional. Quizá una idea nuclear o troncal de lo que hoy se va a hablar aquí tiene que ver con las formas de entender la educación, con nuestra manera de ver y relacionar los elementos que intervienen en el proceso educativo. Y que en los distintos autores y autoras que se van a ir explicando, hay aspectos que son muy diferentes, pero en todos ellos se huyacen como una serie de elementos que de alguna forma todos intentan integrar. Que tienen que ver, por un lado, con los sujetos, con el papel que adquieren o que tienen los sujetos, es decir, los educandos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, de los que aprenden, con los profesores y los educadores y educadoras, el papel que les corresponde, y con los conocimientos o la construcción, los métodos y las técnicas que usamos o que usan y han propuesto todos estos autores a lo largo del tiempo. Todas estas propuestas tienen como una música de fondo en la que coinciden, ¿no? Y es la insatisfacción que hay en torno a la institución escolar tradicional. Sabéis que desde finales del siglo XIX, cuando se empiezan a gestar y principios del siglo XX a consolidar los sistemas educativos, a nivel internacional y en Europa especialmente, empieza a removerse un grupo de personas de ideologías muy distintas y de procedencia disciplinar también muy diferente, que consideran que el modelo de escuela que se está desarrollando no es el adecuado. Y en ese sentido, hay un replanteamiento desde los discursos teóricos, desde las prácticas, desde las propias iniciativas educativas, que tratan de abordar precisamente eso. ¿Qué misión tiene el docente? ¿Qué misión tiene el educador, la educadora? ¿Qué papel juega el propio niño, el individuo, en su propio proceso de aprendizaje? ¿Cómo tienen que aprender? ¿A partir de qué técnicas, de qué metodologías, como comentaba antes? ¿Y cómo tienen que ser los procesos de evaluación? En este sentido, pues, como no puede ser de otra manera, contamos con cuatro intervenciones. Cuatro intervenciones, voy a… el procedimiento, la forma en cómo vamos a dedicar esta sesión, os voy a ir presentando a las ponentes, a los ponentes, realizarán su intervención. Y una vez que acaben las cuatro intervenciones, haremos una ronda de preguntas para los que todavía estéis aquí y que no os hayáis tenido que marchar por otras obligaciones, que yo creo que es donde estará el núcleo de debate y de reflexión a partir de oír a nuestros compañeros y a nuestros colegas. Bueno, la primera intervención la realizan la profesora y catedrática, Ana Sensi, y la profesora contratada doctora Marta Brunelli, ambas son de la Universidad de Macerata. Voy a dar unas breves pinceladas de cada una de estas colegas y amigas. Y su intervención se titula La renovación pedagógica de María Montessori. María Montessori, creo que la gran mayoría, si no todos y todas de las que estáis aquí, vais a tenerla que trabajar en las asignaturas, sobre todo, especialmente en la asignatura de Historia y Corrientes Internacionales. Por tanto, estar muy atentas y muy atentos porque es muy interesante lo que van a contar. En primer lugar, quiero presentar a Ana Sensi. Ana Sensi es profesora en el Departamento de Educación, de Patrimonio Cultural y Turismo de la Universidad de Macerata de Italia. Se dedica especialmente a la enseñanza de la historia de la literatura infantil. Actualmente es directora del Museo de la Escuela de Paolo Ornella Rica. Desde el 2012 también dirige el Centro de Documentación e Investigación sobre la Historia del Libro Escolar y la Literatura Infantil en esta misma universidad. Además, es presidenta de la SIPSE, que es la Sociedad Italiana para el Estudio del Patrimonio Histórico Educativo. Miembro del Consejo Director de una de las revistas más importantes que en estos momentos en el Plan Internacional tenemos, en torno a la Historia de Educación, que es History of Education and Children's Literature. Y, bueno, pues tiene numerosas publicaciones, muy importantes, ya digo, en el plano nacional e internacional. Y es una grandísima suerte el poder contar hoy con Ana. Paso ahora a presentar a otra compañera, colega y amiga, Marta Brunelli. Ella también es profesora de la Universidad de Macerata en el mismo departamento de Educación, Patrimonio Cultural y Turismo de esta universidad. Se dedica principalmente a la enseñanza de la educación e interpretación del patrimonio histórico educativo. Es miembro de la Junta Directiva del Centro de Documentación e Investigación sobre Historia del Libro Escolar. Desde el año 2012 es responsable de la programación científica y didáctica del Museo de la Escuela, el que he mencionado anteriormente, y hace una labor que además la hemos visto in situ con los niños a partir del patrimonio, que tiene una importancia muy significativa y, sobre todo, un valor formativo y educativo para la infancia muy importante. Como digo, voy a dar paso a su intervención. Repito, el título es La renovación pedagógica de María Montessori y, a medida que vayamos avanzando las intervenciones, al final tendremos el turno de palabra. Así es que, cuando queráis. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas y muchas gracias a los organizadores de este evento para la invitación. Para nosotros, para la profesora Ana Shensi, para mí es un inmenso placer y honor estar aquí para presentar esta contribución sobre María Montessori. Para facilitar la comprensión del público, decidimos traducir y leer nuestra intervención en español, pero espero que perdonen la pronunciación que no es perfecta. Hola. Bien. Presentar la obra de la estudiosa y educadora María Montessori y la aportación que realizó a la renovación de la psicopedagogía infantil de su tiempo significa reconstruir un capítulo fundamental del debate pedagógico que se desarrolló en Italia y en el resto de Europa y en otros países fuera de Europa entre los siglos XIX y XX. En las raíces del pensamiento psicopedagógico Montessori está la reflexión de un médico francés, Eduard Seguén, que fue un precursor en la obra de recuperación y educación de jóvenes con retraso y debilidad mental. Eduard Seguén trabajó y estudió junto con el padre fundador de la pedagogía especial, Jean Hittard. Estas son las obras más importantes de este autor, este médico francés. Con el objetivo de recuperar a los jóvenes con retraso y debilidad mental, Eduard Seguén propone una intervención educativa que tiene como punto de partida la activación o reactivación de las capacidades sensoriales del sujeto. La educación sensorial, por lo tanto, es esencial y constituye la base necesaria para la adquisición de los datos perceptivos por parte del sujeto. Según en el pensamiento de Eduard Seguén, sin embargo, el objetivo de la educación de los jóvenes con retraso y debilidad mental no es distinto de la educación de los individuos llamados normales. Para ambos, de hecho, que no son ontológicamente diferentes, para ambos, la educación debe desarrollarse a partir de un plano sensorial y, más alá del mismo, también en un plano intelectual y moral. Para conseguir el fin de la elevación cultural y moral de la educación, Seguén predispuso una gran cantidad de ejercicios graduados y materiales estructurados a través de los cuales promover la recuperación y la educación o reeducación de los jóvenes mentalmente discapacitados. Ya se encuentran las palabras claves del trabajo de María Montessori, ejercicios graduados y materiales estructurados. La herencia de Eduard Seguén se encuentra en muchos ámbitos disciplinares, en la medicina, así como en la psicología genética de Piaget, y pasando, por supuesto, por la pedagogía especial. Especialmente, tres son las figuras más importantes. En primer lugar, en María Montessori, la herencia de Seguén se encuentra en sus estudios sobre niños con retraso mental en una primera fase y, en una segunda, en su trabajo con los niños llamados normales, en su método. La segunda figura es la de Ovid de Croly. Se puede notar que todos son licenciados en medicina. Ovid de Croly trabaja desde 1901 en Bruselas, después de haber instituido un laboratorio de psicología y, más tarde, una escuela de enseñamiento especial por los niños irregulares. La tercera figura es la de Eduard Clapered, licenciado en medicina, el cual se especializa en Ginebra, en la psicopedagogía, y trabaja en la recuperación de jóvenes mentalmente discapacitados. Junto a Pierre Bové, Clapered da vida al Instituto Jean-Jacques Rousseau, donde trabajará Jean-Pierre Gévy. Al principio del siglo XX, María Montessori abandona el estudio, como hemos dicho, de los jóvenes con retraso y debilidad mental y pasa a elaborar una metodología, que se llamará el método Montessori, para la educación de niños llamados normales. Y, por lo tanto, instituye en Roma, en 1907, una escuela, una institución educativa infantil con características nuevas y originales, que toma el nombre de Casa del Bambini, la Casa de los Niños. Ahí tenemos una foto del primer lugar, de esta primera casa de los niños. La reflexión psicopedagógica educativa que inspira dicha escuela, María Montessori la expone en una serie de trabajos, de publicaciones, que aparecen en los años inmediatamente siguientes a la institución de la escuela. Como ves, el método de la pedagogía científica, aplicado en la Casa de los Niños, la antropología pedagógica y la autoeducación en las escuelas primarias, desde 1909 hasta 1916. María Montessori habla de una pedagogía científica, que es auténticamente científica, cuando es capaz de respetar las leyes del desarrollo natural del niño. Y, en segundo lugar, cuando es capaz de liberarse del peso de todos los costumbres, las tradiciones y los prejuicios sobre la infancia. Naturalmente, hablamos de prejuicios negativos. Sobre la... Un de los prejuicios negativos era la perspectiva según la que se miraba a la inteligencia infantil como a la inteligencia de los adultos, un prejuicio adultista. La mente infantil tiene su propio... Es una mente en desarrollo que tiene sus propias etapas de desarrollo con sus ritmos y sus exigencias. Esta es la novedad del método. La pedagogía científica es la que segunda y favorece, por lo tanto, la naturaleza del sujeto, entendida como un empuje interior a actuar y a crecer en el plano físico, con la educación sensorial y motoria, e intelectual, junto, sobre la base de una total autonomía, una otra palabra clave del método Montessori. Educar, por lo tanto, para María Montessori significa promover la autoeducación de los niños, estimulando sus propios recursos interiores y sus propias capacidades potenciales, y, en segundo lugar, poner a los niños en las condiciones más favorables para crecer, desarrollar sus capacidades y realizar sus potenciales. ¿En qué manera? La tarea del educador, según María Montessori, no es despensar nociones, impartir órdenes o doblegar la personalidad del niño a la voluntad de los adultos. No. Es la de crear un ambiente, un contexto, un entorno, un espacio, como ves de la foto, que es adecuado a las necesidades del niño de actuar, de jugar y asimilar espontáneamente. Por lo tanto, es crear un ambiente a la medida del niño, es decir, adaptado a la personalidad infantil. De ahí se explica la especial atención que María Montessori presta al mobiliario y al material didáctico, tras los pasos de Eduard Seguén, materiales estructurados, materiales progresivos, no sé si acordamos, que María Montessori introdució en las casas de los niños. Como se puede ver, los muebles, las herramientas, los juegos, los instrumentos didácticos deben corresponder en cuanto a su tamaño y peso a las fuerzas y capacidades infantiles. Deben ser a la medida del niño. Y conjuntamente, todos los ejercicios didácticos, las actividades lúdicas y las diferentes ocupaciones previstas en la casa de los niños deben estar orientadas al desarrollo natural y al crecimiento del niño. Como se puede ver, el ambiente de las casas de los niños debe hacer posible la integración positiva con la realidad y hacer maturar una confianza de base y la apertura del niño al mundo. Un ambiente, por lo tanto, debe ser de fuerte, o es de fuerte, puede ser de fuerte valor educativo, por este fin, el material Montessori, que María Montessori reelaboró a partir del material de Eduard Seguén y experimentó con niños, en primera fase, mentalmente discapacitados y después adaptados a los niños normales, fue definido por María Montessori material de desarrollo. Dicho material Montessori debería cumplir distintas funciones y finalidades, que son la de la promoción y ordenación del desarrollo natural del niño. Es decir, hablamos de objetos y herramientas diseñados para responder a las necesidades de manipulación, hablamos de tamaño, manipulación y juego de los niños, objetos y herramientas capaces de respetar la gradualidad vinculada, material progresivo, vinculada al desarrollo de los sentidos y al nivel de la inteligencia de los niños. ¿Cuáles son las tipologías y las características del material Montessori? En primer lugar, son materiales capaces de favorecer el desarrollo sensorial y ampliar el campo de la percepción, colores, formas y tamaños, sonidos y su modulación, tacto, sensaciones térmicas y ponderal, etc. En concreto, hablamos de sólidos para encajar, como se ve, figuras y bloques para ordenar en función de su tamaño, superficies rugosas o lisas para graduar, etc. Así como materiales capaces de desarrollar las capacidades lógicas y favorecer la adquisición del hábito del orden y de claridad, iniciar el cálculo, a la altura, a las medidas. María Montessori habla de la capacidad de exacteza, de ser exactos de los niños, tiene un potencial propio de ser precisos y ordenadores, los niños son ordenadores. Sin embargo, el material Montessori fue objeto de críticas muy fuertes por parte de los principales exponentes del activismo pedagógico y del movimiento de las escuelas nuevas. Este es el caso de John Dewey, Eduard Clapared y, siguientemente, de Jean Piaget. ¿Fue criticado por cuál razón? John Dewey critica el hecho de que María Montessori infravalora la importancia del material espontáneo que los niños tienden a adquirir, a recoger autónomamente y al que atribuyen los niños un significado especial. ¿Por qué? Según Dewey, María Montessori se concentra exclusivamente en un material artificial fuertemente estructurado que expresa distinciones intelectuales hechas por los adultos y no por los niños. John Dewey dice que el riesgo es de que en lugar de una autoeducación se caiga en una especie de educación heterodirecta oculta. Esta es la primera crítica, la más importante crítica de Dewey. Otras críticas fueron hechas por Eduard Clapared y Ovidé Crolly que denunciaron en varias ocasiones los límites del material Montessori. La cultura psicológica a la cual el concepto de ambiente de entorno y de material Montessori se referían daba preferencia de hecho una vez más a una idea del desarrollo de las funciones mentales de tipo analítico. El material didáctico de Montessori es un material analítico porque cada objeto se incentra sobre una calidad principal sobre el tamaño sobre el peso sobre el ruido etc. Material analítico por eso fue criticado. De hecho los estudios más recientes ya habían demostrado que el desarrollo de las funciones mentales de niños derivaba de premisas globales que precedían a cualquier función analítica. En breve el antiguo y ya superado enfoque analítico adoptado por María Montessori y utilizado en las escuelas de los niños Eduard Clavarret y Ovidio Crolli lo contraponían al más avanzado enfoque global según el cual el niño tiene una capacidad perceptiva o cognitiva que capta sobre todo un conjunto indistinto de las cosas y de los fenómenos una percepción global. A raíz de estas críticas durante los años 30 y 40 del siglo XX María Montessori puso en marcha un profundo replanteamiento de su teoría pedagógica y del método de educación de la infancia que descendía de la misma. Estas son tres horas fundamentales en las que podemos leer este replanteamiento teorético en que se funda. En este contexto María Montessori desarrolla una teoría general de la educación infantil que es fundada en el concepto clave un nuevo concepto clave de la mente absorbente desde dos hasta tres años. La mente absorbente es una extraordinaria e inconsciente capacidad del niño de absorber su ambiente y de incorporar los datos del mundo externo de todos los datos todas las experiencias en una percepción absorción global global e indistinta incosciente. Esto permite al niño de adaptarse gradualmente a la realidad externa y realizarse como persona. El niño se concibe así desde las primerísimas fases de su infancia como un sujeto psíquicamente activo que interactúa con el ambiente que le rodea. La fase de la mente absorbente es aquella en la que se determinan las estructuras esenciales de la personalidad del niño. En una segunda fase de los tres a los seis años educación preescolar el periodo de la educación preescolar junto a la mente absorbente que no desaparece aparece la llamada mente consciente la cual implica la necesidad para el niño de estructurar de forma lógica los contenidos absorbidos. La mente absorbente María Montessori la paragona a una cámara una cámara que recoge todas las imágenes todas todas las imágenes que las rodean indistintas la mente la mente consciente la organiza en la línea de las ya consolidadas teorías globalistas de Crapare de Ovidio Crolli y Piaget María Montessori afirma ahora que el proceso a través del cual la mente absorbente del niño asimila el ambiente e incorpora los datos del mundo externo es al menos en un primer momento un proceso indistinto y global una visión de conjunto María Montessori escribe podríamos decir que el campo de toma de absorción de toma es muy amplio casi universal y es esta la vía de la naturaleza naturaleza del niño no se absorbe sonido por sonido en manera analítica ruido por ruido objeto por objeto los niños empiezan a absorber cada cosa una totalidad las distinciones entre objeto y objeto entre sonido y ruido entre sonido y sonido perdón entre ruido y ruido se realizan a continuación como evolución de esta primera absorción global las imágenes Montessori del niño explorador y de la conquista del ambiente por parte del niño contribuyen a cancelar de la teoría de María Montessori cualquier determinismo y mecanismo residual de matriz positivista escribe de nuevo María Montessori la mente del niño toma las cosas del ambiente y las encarna en sí mismo esto no ocurre por herencia en manera determinística sino por efecto de una potencialidad creadora del niño en conclusión el desarrollo del niño su aprendizaje y las relaciones gradualmente que el niño gradualmente establece con el mundo externo reflejan una necesidad de autonomía y libertad y podemos concluir que estas son las palabras clave que resumen toda la esencia de la verdadera enseñanza de María Montessori gracias muy bien muchas gracias vamos a dar paso a la segunda intervención de nuestro colega Yuri Meda Yuri Meda es profesor también profesor titular en la Universidad de Macerata también es compañero de Anasenzi y Marta Brunelli en el departamento de educación patrimonio cultural y turismo donde imparte clases sobre historia de la escuela y de las instituciones educativas es miembro de la junta directiva del centro de documentación e investigación sobre la historia del libro escolar y de la literatura infantil de esta universidad y también bueno pues forma parte de distintos comités científicos de varias revistas también es secretario de la sociedad italiana para el estudio del patrimonio histórico educativo y bueno pues está aquí porque además es un reconocido investigador en historia de la educación tiene numerosas publicaciones científicas en revistas en artículos y en libros que de alguna manera se centran en ese estudio de la cultura material de la escuela y la historia de los procesos económicos relacionados con el desarrollo de la cultura de masas él como digo va a hablar de otro gran educador y pedagogo quizá en España poco conocido por lo tanto es un reto el abrir pues nuevas miradas seguir recuperando el legado pedagógico de toda la renovación pedagógica y él nos va a hablar de Mario Lodi que yo creo que es bueno pues otro referente que tenemos que tener en España en tanto a la renovación y a la innovación educativa así es que Iori muchas gracias es un placer estar aquí con vosotros vamos yo voy a hablar en español intentaré hacerlo bastante espero bastante bien de ser claro de manera que me podéis entender pero lo haré ayudándome con un texto que voy a leer creo que no todos conocéis a Mario Lodi ¿quién era Mario Lodi? cuando hago esta pregunta a mis alumnos o se quedan callados o contestan de golpe el autor de Zipi la historia de un pajarito escrita con sus alumnos en clase a modo de texto colectivo que más tarde se convirtió en un texto de ventas de la literatura infantil italiana sin duda Mario Lodi le debe su fama y su trabajo como escritor para niños y al éxito que algunos de sus libros infantiles pero fue ante todo ante todo un maestro y así quería ser considerado un maestro un maestro sin embargo caracterizado por algunos rasgos únicos y específicos algunos lo han definido como un maestro diferente ¿por qué? ¿diferente de quién? ¿diferente en qué? ante todo al principio podemos decir que Mario Lodi fue un maestro relutante en más de una ocasión como me ha señalado recientemente también Francesco Tonucci Mario Lodi declaró haber llegado a la enseñanza más por accidente que por calcular otra cosa y que desde un principio se sintió no apto para la enseñanza quizás es precisamente por esta inseguridad de base que en 1948 cuando empieza a enseñar en la escuela primaria de San Giovanni en Croce en el norte de Italia entró inmediatamente en una profunda crisis no sabe qué enfoque adoptar con sus alumnos intenta aplicar en clase lo que se le ha enseñado en el instituto de formación docente en la escuela normal con escasos resultados ya que no logra tener un contacto directo con sus alumnos en la entrevista que le hice en 2008 recordaba a propósito de sus lecciones de dibujo como una vez ya fuera de la escuela normal se limitaba a dibujar en la pizarra y hacer copiar a sus alumnos esos dibujos poniéndoles una buena nota si copiaban bien y regañándoles y por el contrario no realizaban la tarea correctamente esto por lo menos hasta que uno de sus estudiantes llamado Atilio leó a la escuela una bolsa de papel con botes de colores olvidada por algunos pintores en su granja y le pidió usarle sin clase Mario Lodi preparó los colores con agua y goma arábica y Atilio lo utilizó para hacer un cuadro del padre ordenando las vacas ordenando las vacas Mario Lodi en aquella entrevista hecha en 2008 recordaba y lo voy a citar en ese momento se desmoronó toda mi pedagogía pensé que Atilio era como Van Gogh como los impresionistas que pintaban la realidad que los rodeaba me di cuenta de que Atilio tenía algo que contar que los niños tenía algo que contar y que no era justo hacerles copiar meticulosamente lo que yo decidía dibujar en la pizarra abandoné las tizas para siempre y les dejé que expresaran libremente lo que había a su alrededor este pasaje es fundamental porque fue quizás justo en este momento cuando nació el maestro Mario Lodi no Mario Lodi el maestro que estaba en él no durante su asistencia a las lecciones impartidas en la escuela normal ni cuando se le otorgó la capacitación pedagógica ni por el difícil impacto con sus primeras clases el maestro Mario Lodi nació de la percepción de la profunda contradicción existente entre el modelo pedagógico transmisivo que se le había inculcado en el transcurso de su formación y las necesidades expresivas planteadas por Atilio y los demás niños que tenía antes de sí paradójicamente Mario Lodi se convirtió en maestro en el momento en que abandonó sus certezas y aceptó cuestionarlas escuchando a sus alumnos esta fue tan solo la primera crisis a la que Mario Lodi tendría que hacer frente habría muchas otras pero serán precisamente sus múltiples crisis y las recuestas que se hará darse para abordar cada una de ellas lo que lo convertirá en el educador atento y capaz que todos conocimos todos conocimos por lo menos en Italia esto que aquí en España un poco menos Mario Lodi entra en crisis por la primera vez en la escuela primaria de San Giovanni en Croce hemos dicho al observar que en clase los niños muestran una disciplina pasiva permaneciendo quietos como estatuas utiliza este término en silencio y también utiliza este término con el cerebro inerte mientras que cuando salen de la escuela y están en el patio o en la calle dan rienda suelta su exuberancia y sociabilidad natural así apuntaba en 1951 sobre el tema si la escuela no debe tan solo enseñar sino también y sobre todo educar formando por tanto un ciudadano capaz de integrarse en la sociedad con el derecho a exponer sus ideas y el deber de escuchar las opiniones de los demás esta escuela la escuela basada en la autoridad del maestro y la sumisión del alumno no cumple con su cometido porque está desvinculada de la vida esta es en la metáfora lodiana la que Mario llamaba la escuela prisión que evoca las teorías Foucaultianas no sé si nunca habéis oído hablar de Michel Foucault pero en la que el maestro forma gradualmente y aquí también utiliza este término el alma del gendarme del carabinero sería en Italia encargado en mantenimiento del orden incluso a base de golpes la clave para resolver este problema es la cooperación educativa o eso por lo menos es la respuesta que da Mario Lodi bajándose del estrado y asistiendo el niño en su formación es necesario partir del niño dice Lodi la nueva organización del espacio escolar por ejemplo en la escuela del BO que es la segunda escuela en la que da sus clases Mario Lodi expresa esta misma necesidad la cátedra está colocada contra la pared y cubierta de materiales los pupitres de los niños están todos agrupados unos enfrente a otros preparados para las actividades colectivas el maestro casi nunca está delante de los niños sino más a menudo entre ellos observando y escuchando más que hablando dice Mario Lodi en su diario no hay cátedra para mí una silla es más que suficiente todo esto tiene como objetivo transformar la escolaridad obligatoria a la que los alumnos se adaptan pero que no quieren en voluntad de aprendizaje el tema de la desregulación de los espacios de aprendizaje era un problema desde hace mucho tiempo en las escuelas italianas y Marta Brunelli y Anasciencia ahora hablando os han presentado también el pensamiento de María Montessori sobre el tema y María Montessori es una de las pedagocas que más fue leída por el nuestro maestro del Vo de Piadena a pesar de lo que ya había dicho María Montessori hace 40 años aún en los años 50 la liberación del niño no fue fácil en las páginas del diario de Lodi a menudo se desprende la hostilidad de las compañeras maestras acostumbradas a una didáctica transmisiva más tradicional y también la de algunas familias la renuncia a la disciplina canónica impuesta en la escuela fue motivo de numerosas acusaciones de las cuales María Montessori se defendía así y aquí cito también algo que ha escrito en un artículo publicado en un periódico la mía decía es una escuela activa escuela de trabajo duro elegido libremente sacrificio agradable no escuela anárquica como algún superior ha querido presentarla en un reciente debate sobre los programas la hostilidad no procedía solo de las compañeras de trabajo ya lo hemos dicho también por las familias no todas las familias de hecho estaban bien dispuestas hacia este maestro diferente como ya lo hemos definido se han recopilado algunos testimonios orales en Piadena que demuestran que había algunas familias en la pedanía de O donde tenía su escuela que no querían enviar a sus hijos a la escuela de Mario Lodi porque solo mandaba a los niños una gran cantidad de dibujos y les hacía estudiar poco usando los libros en 1952 Lodi anota en su diario en estos días he notado una sensación de desconcierto entre los alumnos porque él niño repetidor copiador lo escribe todo todo junto niño repetidor copiador ya no consigue ser perdona ver con sus propios ojos si le pedís que cuente un acontecimiento de su jornada os dirá que no ha pasado nada que no tiene absolutamente nada que decir de ahí nace la adopción de técnicas que liberen el niño todo parece comenzar con las pinturas de Atillo y así es cuando entonces Mario Lodi introduce algunas de las técnicas frenetianas como por ejemplo el texto escrito individual o colectivo el boletín de clase impreso con un pequeño conjunto tipográfico basado en el método frenetiano la correspondencia interescolar creo que sea bastante conocida la con don Lorenzo Milani luego Luigi Aurelio Pomante nos presentará también sus motivos de renovación pedagógica sino también otras cosas como relato horrible el dibujo espontáneo y cosas así en su escuela la creatividad infantil se valoriza al máximo los niños hablan de sí mismo porque es sólo anclándose en su experiencia directa que el conocimiento puede llegarles y establecerle firmamente en ellos en resumen hay que y esto lo escribe en su diario como veis os propongo un poco algunos textos que están en su diario hay que ir en profundidad hacia una calidad del conocimiento no en extensión hacia un montón de mijajas inútiles durante el siglo XX y empiezo la última parte de mi presentación durante el siglo XX han sido muchos los maestros que han intentado transformar su experiencia educativa por denais en un método María Montessori ya lo hemos oído las hermanas Zacazzi Giuseppina Pizzigoni que es otra renovadora de la educación italiana y todo esto con más o menos éxito yo estoy seguro de que Mario Lodi nunca aspiró a que su experiencia educativa fuera metodologizada y creo incluso poder decir que no lo consideraba posible el método de hecho tiende a la reproducibilidad de una experiencia que para Lodi era en sí misma irreproducible ya que basaba su actividad en clase en el material humano que tenía delante en las aspiraciones talentos y carencias de los niños que se le confiaban no por casualidad en 1952 Lodi entra en crisis otra vez y se pregunta y aquí también pongo una parte de su diario considero a la clase como un solo alumno despersonalizado y sin embargo la clase está formada por tantas personalidades y cada uno es profundamente diferente y necesita una atención específica de la análisis de su diario personal se desprende que para Mario Lodi el cambio de clase de hecho representaba un momento muy delicado cuyas primeras semanas eran indispensables para conocer a los niños y para hacerse conocer por ellos estableciendo una relación de confianza que les permitiera libertad de expresión y espontaneidad condiciones previas de la tarea encomandada al maestro como afirma repetidamente es necesario en efecto partir del niño y siendo cada niño un individuo único es necesario fomentar esa singularidad en lugar de perseguir la homologación o el encasellamiento al interno de una casualística educativa que solo puede ser reductora no por casualidad Carleida Salviati en un reciente volumen que ha publicado que se llama Mario Lodi Maestro se refiere a su diario como el libro de la duda duda que es la verdadera constante de la pedagogía de Mario Lodi hecha de pocas respuestas y muchas preguntas a las que hay que responder caso por caso en base a las condiciones en las que estamos actuando con los medios a disposición teniendo en cuenta los sujetos que estamos formando existe en ese sentido el rechazo de los procesos de inculturación cultural típicos de la escuela tradicional que tendía estandardizar su oferta educativa didáctica para formar a través de ella el mayor número posible de sujetos ensemblándolos como una cadena de montaje termino mi intervención diciendo que el de Mario Lodi lo considero un testimonio auténtico que todavía hoy transmite además de la lucidez de la reflexión pedagógica que suciere la pasión que nunca debe faltar para establecer esa compenetración de almas imprescindible según Giuseppe Lombardo ha dicho para que se dé el acto educativo y así que si cuando empezaréis a trabajar como maestros tendréis no una sino muchas crisis eso no tendrá que os bloquear os deseo a todos a todos vosotros a todos que se han que se han quedado por lo menos de ser buenos maestros y buenas maestras muchas gracias bueno muchas gracias Yuri la verdad que estáis siendo super disciplinados con los tiempos no he tenido que sacar el papelito me tenéis asombrada totalmente bueno fuera de bromas vamos con la siguiente intervención es el siguiente compañero y colega también de la universidad de macerata Luigi bueno Luigi Arelio Pomante es profesor ayudante doctor en el departamento también de educación de patrimonio cultural y turismo de la universidad de macerata donde imparte también docencia sobre historia de educación por lo tanto hemos traído un importante elenco de profesorado y de investigadores muy expertos y con una larga trayectoria en este en este ámbito es miembro también de la junta directiva del centro de documentación e investigación para la historia del libro escolar y la literatura infantil y colabora en importantes y numerosas actividades del centro de estudios y documentación sobre la historia de la universidad de macerata desde el año desde el año 2010 es también parte de la revista científica internacional que antes comentaba y colabora y publica pues tiene numerosas investigaciones y trabajos sobre historia de educación superior y las universidades en los tiempos modernos y contemporáneos él nos va a hablar pues de otro gran educador y maestro casi podríamos decir educador social un gran defensor de los colectivos y de los jóvenes más desfavorecidos y es una bueno pues una experiencia pedagógica desde luego bastante interesante que es la que nos va a explicar sobre la renovación pedagógica de Lorenzo Milani en España tiene y en la actualidad sigue teniendo una importancia significativa y quizá luego podamos comentar así es que Luigi cuando quieras muchas gracias muchas gracias Sara por la invitación muchas gracias a todo el grupo de Teresa Basas en suma aquí hablaré en español escúchame por 10 minutos no demás quien era Lorenzo Milani Lorenzo Milani fue un educador y hombre de escuela que marcó profundamente la historia escolar y pedagógica italiana durante la segunda posguera sacerdote en 1947 nombrado capellán de la parroquia de San Donato en Calenzano pequeño centro rural cerca de Prato en el norte de Italia nombrado parroco de Barbiana una parroquia de montaña de Italia muere el 26 de junio de 1967 durante los 20 años en San Donato y en Barbiana tiene lugar la batalla de Domilani en favor de la renovación y la democratización de la escuela italiana para comprender para comprender esta batalla tenemos que recordar algunos elementos fundamentales la segunda posguera en Italia la llegada de la democracia y el nacimiento de la república la falta de reformas escolares de instrucción y la pesada herencia del régimen fascista en la escuela italiana un sistema escolar aún rígidamente elitista y clasista caracterizado por recorridos paralelos y distintos expresión de enfoques y modelos educativos fuertemente heterogéneos en cuanto a planteamiento duración y contenidos el dirigido a la élite borguesas encaminado a garantir un sólido bajaje cultural a los jóvenes destinados a convertirse en la futura clase dirigente del país el reservado otra de las clases populares escuela primaria cinco años con una duración más circoscrita y sin más salidas culturales un sistema escolar en Italia con una tasa de abandono y un absentismo escolar muy elevado sobre todo por parte de niños y jóvenes de las clases populares familias campesinas y obreras es muy evidente la nueva constitución democrática del 1948 el artículo 34 promulga extensión de la obligación escolar hasta el 14 año de etat desde los 6 hasta los 14 años falta de realización de dicho principio debido a la ausencia de una escuela donde completar la obligación de los 11 a los 14 años la ley del 30 de dezembro 1962 establece la institución de la nueva escuela secundaria para el cumplimiento de la obligación escolar sobre el pavel una escuela para todos no selectiva sino orientativa y destinada a favorecer el acceso de las clases populares a la enseñanza secundaria superior y a la universidad en la realidad una escuela rígidamente selectiva clasista estar modelada en función de la escuela secundaria tradicional y confiada a profesores formados durante la época fascista inspirados en una pedagogía muy conservadora en San Donato y después en Barbiana Don Milani crea en los locales de las respectivas parroquias una escuela popular donde hajo que niños y jóvenes expulsados de la escuela pública al haber sido suspendidos o que voluntariamente han abandonado la escuela pública al estar convencidos de que no son adecuados de que no están a la altura una escuela popular sobre todo la de Barbiana donde se practica una didáctica alternativa y donde se exerce una pedagogía crítica de inspiración auténticamente personalista una escuela popular que no pretende ser asimilada al movimiento del activismo pedagógico y a la experiencia de la escuela nueva tan de moda en aquella época una escuela popular que llamamos militante que apuesta no por proponerse como modelo sino por modificar la mentalidad pedagógica y la sensibilidad cultural de los profesores así como las prácticas didácticas de la escuela pública en maio de 1967 Domilani y los chicos de Barbiana publicaban la carta a una maestra en italiano lettera a una profesoressa el relato de la experiencia escolar llevaba a cabo Perdomilani en Barbiana así como también una durísima crítica a la escuela italiana y al mundo del profesorado y también el manifesto de una pedagogía del rescate social de los últimos rescate social de los últimos la frase inicial de carta a una maestra es clara Querida señora usted ni siquiera se acordará de mi nombre se ha cargado a tantos yo en cambio he pensado muchas veces en usted en sus compañeros en esa institución que llamáis escuela en los chicos que rechazáis no echáis al campo y a las fábricas y no olvidáis dos grandes nodos problemáticos de la escuela italiana obligatoria la selección no meritocrática sino clasista y la consiguiente marginación social de los chicos de las clases populares la escuela entre los principales factores de la crejente desigualidad social la diferencia entre la democracia formal y la democracia sustancial negada por una escuela clasista y antidemocrática la escuela de Barbiana conocida como la escuela del cura surgida para garantizar a todo el mundo el derecho a aprender en Barbiana todos los chicos iban a la escuela con el cura desde por la mañana temprano hasta por la noche verano e invierno ninguno era inútil para los estudios Barbiana no me pareció una escuela cuando llegué ni tarima ni pizarra ni puprites solo grandes mesas en las que se aprendía y comía de cada libro no había más que un ejemplar los chicos se apretujaban sobre él era difícil darse cuenta de que uno de ellos era algo mayor y enseñaba la vida también era dura ahí arriba disciplina y broncas como para perder las ganas de volver pero quien no tenía base o era lenta o sin ganas se sentía el preferido se le acogía como acogéis vosotros al primero de la escuela las razones profundas que han sostenido el compromiso educativo y la crítica escolar de Domilani es la escuela sobretudo la escuela obligatoria es un bien al servicio de la humanización de las personas esta no está destinada simplemente a una actividad no es profesionalizante sino que tiene la tarea de promover el crecimiento humano cultural y civil de los individuos independentemente de su condición social de partida en segundo lugar la escuela tiene la tarea de hacer salir del individualismo a los jóvenes para educarles en la atención por el próximo y la responsabilidad común en tercero y último lugar la escuela es un bien para todos que no puede tener comer a cero a los mejores sino que ha de tener a los más desganados los desaventajados y los menos capaces la escuela escribe Domilani tiene la tarea de salvaguardar la auténtica igualdad de todos los muchachos porque no hay nada tan injusto como tratar igual a quienes son desiguales las contradicciones del sistema escolar en la Italia democrática es que la escuela secundaria obligatoria para el ciclo del 11 al 14 años recién promulgada como he dicho primero y la diferencia entre los valores de la democracia republicana y la supervivencia de las lógicas tradicionales liberales y fascistas se denuncia el riesgo de que la escuela siga perpetuando las diferencias sociales cuya consecuencia en el plano escolar es la gravísima situación de dispersión escolar en la escuela italiana de los años de los años y 60 casi 500 mil jóvenes durante los años 60 abandonan cada año la escuela secundaria y por tanto no completan la obligación escolar hasta el 14 año la mayoría son hijos de obreros y campesinos la denuncia de la carta a una maestra ataña la perpetuación en las escuelas de las diferencias de clase desde la escuela primaria hasta la universidad de los estudiantes universitarios son hijos de papá el 86 percentual hijos de trabajadores por cuenta el 13 de los licenciados hijos de papá 91 hijos de trabajadores por cuenta es en esta selección social de matriz clasista donde Domilani y la escuela de Barbiana no tienen intención de rendirse para cambiar la escuela Domilani y sus chicos plantean tres propuestas la primera propuesta no suspender para no suspender según la escuela de Barbiana es necesario un cambio radical a la hora de ver a los muchachos y de considerar los procesos de aprendizaje la segunda propuesta concierne la realización de una escuela a jornada completa la escuela a tiempo completo propuesta por Domilani está destinada sobre todo a aquellos a los que les cuesta más trabajo a quienes tienen mejores dificultades es necesaria en una escuela que se ha vuelto de masas y que quiere garantizar realmente a todos las mismas oportunidades la tercera propuesta reza a los desganados solo hay que darles una finalidad y concierne al tema igualmente de plena actualidad del fin la escuela no es algo más se considera un factor formativo indispensable para salir de la pobreza y de la ignorancia es el ascensor social fundamental para los jóvenes de las clases obreras y campesinas en la Italia de los años 50 y 60 en la que actúa Domilani la escuela adopta el valor de la promesa de un futuro mejor los muchachos que se esforzaban durante todo el día y durante todo el año por aprender veían en aquel esfuerzo una inversión para cambiar sus condiciones de vida la inversión en la escuela como posibilidad de rescate rescate social por parte de las capas sociales más débiles esta última cuestión la cuestión de la lengua y de su enseñanza aprendizaje en Domilani la escuela en una carta escrita a Ettore Bernabéi director del jornal del matino de Florencia Domilani escribía la diferencia entre mi muchacho y el vuestro no está en la cantidad ni en la calidad del tesoro encerrado dentro de la mente y el corazón sino en algo que hay en el umbral entre lo de dentro y lo de fuera o mejor dijo en el propio umbral la palabra los tesoros de vuestros muchachos se expanden libremente desde esa ventana apierta de par en par los tesoros de los míos están tapiados dentro para siempre y aridecidos así pues lo que les falta a los míos es sólo esto el dominio de la palabra el papel fundamental de la escuela a la hora de transmitir el conocimiento de la lengua italiana y su uso más amplio el dominio del idioma como herramienta imprescindible para exercer efectivamente los propios derechos y como auténtica garantía de participación en la vida civil y política la ciudadanía la deprivación lingüística como condena a la marginalidad social y la subalternidad política la formación lingüística para Don Milani y una sesión completa como medios para garantizar a todos las mismas oportunidades en las vísperas de 1968 la protesta estudiantil y la renovación de la escuela en toda Europa y en todo el mundo el testimonio de Don Milani como expresión no de una pedagogía académica o de una filosofía de la educación sino como pasión totalmente política por el ejercicio efectivo de la democracia y por el reconocimiento a través de la escuela y de la educación de los derechos de los últimos en una de las paredes de la escuela de Barbiana aparecía el mensaje I care me interesa me importa contra el lema fascista me importa un comino en italiano me frego en la escuela de Barbiana he aprendido que el problema de lo demás es igual al mío salir de él todos juntos es la política salir solo la avaricia muchas gracias bueno muy bien muchas gracias ha sido muy interesante vamos con la última intervención la verdad es que vamos bastante bien de tiempo y luego nos dará bueno pues tendremos un periodo de reflexiones o preguntas si es pertinente ahora contamos con la intervención de Norberto de Ayabrida Norberto de Ayabrida es doctor en Historia Social por la Universidad de Sao Pablo es profesor de Historia de Educación en los estudios de Pedagogía y máster y doctorado de la Universidad del Estado de Santa Catarina y en estos momentos sus líneas de investigación se centran especialmente y es también de lo que hoy nos va a hablar aquí en torno a las apropiaciones de los modelos pedagógicos franceses en la enseñanza secundaria en el contexto brasileño entre los años 1950 y 1960 en estos momentos tenemos la suerte de contar hoy aquí con él porque está desde si no recuerdo mal desde finales de enero como profesor visitante en París en la Universidad de París de Nanterret con lo cual bueno pues nos va a hablar de la pedagogía personalizada y comunitaria y su circulación global de un pedagogo francés que en España también va a tener una importante influencia en toda nuestra pedagogía y no me voy a enredar más te doy paso Norberto te agradezco que estés aquí y cuando quieras pues empezar buenos días a todas y a todos inicialmente me gustaría de agradecer la invitación para participar de estas jornadas especialmente a la profesora Sara y pedir que perdonen mi oportunidad pero voy a intentar hablar y tengo algunas diapositivas que podrán ayudar a comprender mis palabras entonces actualmente en Brasil yo investigo la circulación y la utilización de dos modelos pedagógicos franceses en la enseñanza secundaria en Brasil en los años 1950 y 1960 los dos modelos son por un lado las clases nouvelles clases nuevas que son clases del sistema público y laico francés de otra parte investigo la pedagogía personalizada y comunitaria que es un modelo pedagógico católico moderno pero católico entonces yo voy yo voy hablar hoy de ese segundo modelo y intitulei mi conferencia pedagogía personalizada y comunitaria y su circulación global porque fue una experiencia pedagógica que circuló como voy a mostrar en varios países del mundo occidental y oriental y voy a dividir mi ponencia es mejor que conferencia ponencia voy a dividir en tres partes la primera parte voy a hablar de la emergencia de este modelo pedagógico la segunda parte voy voy a presentar los principales rasgos de esta pedagogía y por el fin voy a hablar un poco de la circulación global de la pedagogía personalizada y comunitaria entonces la primera parte el campo educativo francés en la posguerra la segunda guerra mundial y la emergencia de la pedagogía personalizada y comunitaria me gustaría de decir que evidentemente hubo muchos cambios após la segunda guerra mundial y en el campo educativo me gustaría de de hablar de la presencia de unesco que fue creada en mil novecientos cuarenta y cinco que la sede es en París y que es un actor global claro antes tuvimos la liga de la educación nueva y otras iniciativas pero ahora unesco tiene una dimensión global en segundo lugar para la realidad de la Francia el plan que es un un plan que fue pensado por estos dos científicos no es yo no voy a hablar mucho pero Julio Berio en su libro habla muy bien de este plan y en tercer lugar lo que más me interesa son la creación de las llamadas clases nuevas fue una iniciativa criada por Gustavo Monó a partir de un centro de investigaciones educativas en Sèvres próximo a París y el objetivo de esas clases era tener un nuevo planteamiento para la enseñanza secundaria que era una enseñanza mucho más tradicional que la enseñanza primaria por ejemplo antes se habló de María Montessori la pieza para la infancia pero la adolescencia y la juventud es todo posterior entonces las clases nuevas se desarrollaron en Francia y profesores brasileños fueron visitar Sèvres y esa experiencia e introducílo en Brasil entonces el campo educativo francés se dividió entre esa renovación en el sistema público representado pelas clases nouvelles y pela pedagogía personalizada y comunitaria en el campo en la posición mejor dentro del campo católico entonces quien pensó este nuevo modelo pedagógico fue también un sacerdote ¿no es? fue hablado antes también de un sacerdote Pierre Faure un sacerdote resuita francés que desarrolló este modelo de la pedagogía personalizada y comunitaria entonces es muy interesante porque este resuita impartió cursos en el Instituto Católico de París la asignatura Histoire de la pedagogía en que aquí tenemos un plan de este sacerdote pero la segunda parte es más interesante porque ahí a partir del mes de febrero y marzo hace un diálogo con los historiadores de la Escuela Nueva ahí tenemos Ferriere que es de Suiza Instituto Jean Jacques Rousseau John Dewey Estados Unidos Ovid de Crowley María Montessori que ya fue hablado aquí el plan Dalton en Estados Unidos que también es un plan muy renovador de los trabajos por grupos y equipes que no está citado ahí está Macarenco pero en Francia tiene Roger Cousinet que es muy importante entonces dialoga con Macarenco y dialoga también con Celestin Frenet es muy interesante esto porque evidentemente hay una diferencia muy grande entre ese sacerdote jesuita y Frenet que es del Partido Comunista que tiene una mirada materialista entonces es muy interesante porque hace por ejemplo elogios a María Montessori pero hace críticas también dice que el método Montessori es muy individualista por eso que su pedagogía se llama personal y comunitaria y por ejemplo hace elogios a Frenet muchos muchos dice que Frenet entendió la renovación pedagógica en el siglo XX pero hace críticas dice que está muy metido con Pavlov con la pedagogía soviética y dice también que Frenet no hace mucho caso de los clásicos todo esto entonces lo que más me interesa aquí es decir que como sacerdote está muy abierto a toda la educación nueva en segundo lugar Pierre Ford y la fundación de la revista pedagogía educación y cultura él creó esta revista en 1945 que yo ahora en Francia investigué todos los números de esta revista y es muy interesante y casi todos los números tienen un artículo de Pierre Ford entonces es muy activo también y esta revista está muy ligada al curso que él impartía en el Instituto Católico de Paris y en tercero lugar la tercera dimensión de Pierre Ford él no fue un teórico él fue sobre todo un práctico metió en práctica ese nuevo modelo y ahí en París ese nuevo modelo fue colocado en práctica en el llamado Externato de la Calle de Madrid en París de 1947 a 52 es un curto periodo porque después teve una tensión con los resuítas y ahí el instituto cambió y perdió su vigor yo comparo esta experiencia como la Casa de Bambini de María Montessori la Ecole de Hermitage de Jolie y la Escuela Laboratorio de June Duyvey en la Universidad de Chicago es la misma experiencia fundadora vale entonces esta es la primera parte en que situo Pierre Ford la segunda parte voy a hablar un poco de los principales rasgos de la pedagogía personalizada y comunitaria entonces en primer lugar esta pedagogía ponía en relieve el espacio escolar alternativo vale mis colegas ya hablaron de la escuela tradicional tiene un espacio tradicional como María Montessori todos Lodi Milani hacen un espacio alternativo entonces este espacio es diversificado este espacio es agradable y estimulante y este espacio es abierto a los alumnos los alumnos también se apropian del espacio y hacen los espacios y Pierre Ford propone que las actividades en que los alumnos pueden intervenir en el espacio el espacio tradicional es quebrado es suspendido en segundo lugar un tiempo escolar flexible entonces aquí cito un libro que leí ahora en Francia llamado Pedagogía Personalisée de un discípulo de Pierre Ford que se llama Jean-Marie Dian la división del horario cotidiano deberá ser hecha no por disciplina sino por modos de actividades trabajos personales de una parte trabajos colectivos de otra parte en todos los niveles de enseñanza entonces aquí tenemos la la quebra de la pedagogía frontal de los cursos magistrales de los profesores y los alumnos empiezan su actividad por actividad personal y también Pierre Ford propone las actividades de 15 en 15 días como yo he estudiado en en los en las escuelas en Brasil instrumentos de trabajo dentro de la pedagogía de Pierre Ford los instrumentos de trabajo en primer lugar la programación hecha por el profesor es muy importante aquí no se trata de una improvisación pero una programación muy bien detallada en segundo lugar el plan de trabajo definido por el alumno a partir de la programación del profesor del maestro los alumnos escogen y ahí está muy está muy atachado conectado a María Montessori evidentemente que tiene un diálogo muy estrecho con María Montessori y uso de fichas o guías ahí también hay toda una tradición de uso de fichas y guías por ejemplo en Francia de Coruille la primaria empezó y después quien desarrolló muy bien es Robert Dótrins del Instituto Jean-Jacques Rousseau y ahí Pierre Ford va a utilizar Robert Dótrins y también un material didáctico específico no tengo mucho tiempo para hablar de esto pero una biblioteca en cada clase por ejemplo una biblioteca y por ejemplo Pierre Ford sugiere que se utilicen los libros didáticos oímos la conferencia de Sani sobre los libros didáticos pero ellos proponen que se utilicen otros libros y así un poco está conectado con Frenet también los momentos didáticos los momentos didáticos entonces en primer lugar el trabajo personal del alumno como hablaba antes el alumno comienza escogiendo que quiere trabajar a partir de las fichas y trabaja personalmente pero después tiene también trabajos en grupos y los alumnos mismos durante la clase pueden escoger de trabajar con un compañero con un camarada camaradas se dice en español camaradas después la exposición oral y también escrita que para Pierre Faux es muy importante después Pierre Faux habla de mis en común que yo he traducido mal aquí después ayer me di cuenta poner en común hay una expresión en español tiempos tiempos de cambio poner en común entonces los estudiantes los alumnos ponen en común sus investigaciones y discuten y discuten y por fin Pierre Faux piensa siempre una evaluación cualitativa y autoavaliación y ahí también la pedagogía foriana está en desacuerdo con las avaliaciones de las evaluaciones tradicionales entonces los modelos esos diferentes modelos didácticos que fueron adaptados también con la circulación internacional fueron adaptados en diferentes países ahí a todo un proceso de apropiación de este modelo pedagógico por ejemplo yo conozco más en Brasil y en Latinoamérica que este modelo fue reinventado entonces por los directores por los mediadores por los mediadores culturales y por último entonces la tercera parte voy a hablar muy rápidamente de la circulación global de la pedagogía personalizada y comunitaria entonces ahí yo pienso siempre yo trabajo dentro de la perspectiva de la de cuatro momentos de los modelos pedagógicos la producción la circulación la imposición y la apropiación es una mirada a partir de la nueva historia cultural evidentemente a partir de sobre todo de Roger Chartier y algunas historiadoras de latinoamérica como Marta Carvalho y Elsie Rockwell que trabaja estos diferentes momentos y eso todo tiene una complexidad muy grande sobretudo los procesos de apropiación apropiación por causa de las de las fuentes las fuentes a veces para la apropiación es más difícil entonces yo voy muy rápidamente situar aquí evidentemente primero en Brasil que fue el segundo país que Pierre Faure visitó y fue la puerta de entrada de la pedagogía personalizada en latinoamérica Pierre Faure estuvo en Brasil antes de 59 1955 justamente para difundir la pedagogía de María Montessori dentro de la primaria estuvo en Brasil 55 56 y la pedagogía de María Montessori a partir de ahí se difundió dentro de la red católica de la primaria pero aquí se trata de la secundaria las clases experimentales en Brasil dentro de la secundaria entonces estuve en Brasil en 1959 para implantar las clases experimentales en los colegios católicos hice preparación de profesores de maestros y después estuve en Brasil casi todos los años hasta fin de los años 60 casi todos los años iría sobretudo para San Paulo y Rio de Janeiro después también Colombia Colombia ahí la red jesuita pero también en Brasil llegó a partir de la red jesuita había una asociación nacional y después latinoamericana de la red jesuita evidentemente él era jesuita y la sociedad de Jesús ahí estaba colocada en Colombia fue muy fuerte muy fuerte y también en Chile El Salvador yo he encontrado documentos en el archivo de Pierre Faure en Francia y también en México sobretudo en el estado de Guadalajara donde hay un centro actualmente de Pierre Faure pero ahí está un poco el mundo occidental pero ello también su pedagogía pedagogía personalizada y comunitaria en Líbano porque Pierre Faure trabajó en Líbano como sacerdote antes de empezar a desarrollar su dimensión pedagógica también en Siria en España ahí en España yo no conozco muy bien pero Sara me envió un número especial de una revista del Ministerio de Educación que tiene indicios ahí claros que empezó ahí en el mínimo a partir de los años 60 ¿no es? ¿cierto? y también en Portugal en 1978 en la ciudad de Porto hay una experiencia y también en Japón entonces para concluir me gustaría de decir que la pedagogía personalizada y comunitaria es una propuesta de la llamada Escuela Nueva Católica que empieza a ser estudiada en Brasil ¿no? había siempre una confrontación entre los liberales y los católicos pero hoy estamos haciendo una nueva mirada para pensar que también en el mundo católico hizo mucha renovación ¿no es? pero a partir de la dimensión espiritual por ejemplo la Iglesia Católica defendía la educación la educación integral ¿no es? que tenía la dimensión espiritual ¿no es? pero gustaría decir que yo hago esta mirada a partir de una visión laica ¿no es? no estoy enganchado con la Iglesia ¿no? tengo una visión laica del mundo pero en la historia de la renovación pedagógica me parece muy importante y para terminar mismo gustaría de poner en relevo estas dos dimensiones porque la pedagogía de Pierre Ford fue conocida inicialmente solo como pedagogía personalizada el título del libro que mostré antes de Amo es Pedagogía Personalizada pero el último libro de Pierre Ford que fue traducido también en Brasil se llama Enseñanza Personalizada y Comunitaria entonces tiene la dimensión personalizada pero tiene la dimensión comunitaria y Pierre Ford hace toda una reflexión me interesa sobre todo como las escuelas católicas en Brasil hicieron uso de esta pedagogía entonces muchas gracias por la atención bueno muchas gracias Norberto la verdad que es una suerte haberos tenido aunque se nos va a la mesa es una suerte haber contado con todas vuestras intervenciones porque como os decía al inicio cuando abriamos la mesa redonda realmente hemos trabajado sobre un tronco común que es una idea clara de como la educación es el motor o el instrumento de transformación social con miradas distintas con ideologías también muy diferentes pero que coinciden en esa preocupación de la concepción propia del individuo del ser humano de como debe ser educado a partir de que métodos de que instrumentos y me parece que esta mesa redonda es también bueno pues un reclamo o un granito de arena a difundir no solamente las pedagogías que bueno pues de alguna forma conocemos son más populares sino un poco retomando pues las ideas que han ido saliendo aquí y sobre todo con la intervención de Norberto me parece que queda patente en cuanto rasgamos un poco en la historia de la renovación pedagógica como no solamente en el espacio sino también como en el tiempo se produce esa circulación global y adopto y te robo un poco tus palabras de la pedagogía renovadora pero como en el tiempo hay una continuidad de todas estas pedagogías y un uso de ellas además me parece otro aspecto muy importante que Norberto ha nombrado y es el rescatar pues pedagogías que por circunstancias ideológicas políticas culturales en determinadas épocas y hablo en concreto en España pues parece que no está tan bien visto hablar de determinadas pedagogías y yo creo que dadas esas coincidencias es importante pues toda la pedagogía que estás trabajando de toda esa pedagogía católica que realmente bueno pues el grupo de investigación también nos hemos acercado y estamos empezando a descubrir que me parecen determinantes para completar el panorama de la renovación pedagógica pero de las cuestiones que se han planteado aquí ahora vamos a a intentar bueno pues quien le apetezca y os animo a ello a que hagáis alguna pregunta porque no de verdad creerme no todos los días se tienen investigadores profesores y gente tan de renombre en esta facultad y yo creo que se han lanzado ideas que me parece para para futuros maestros y futuros pedagogos y pedagógas pues que hay que tener en cuenta y que nos tienen que servir para reconstruir nuestro propio digamos modelo ideal educativo retomando un poco lo que decía el profesor Yuri es interesante ver y además lo hemos visto en cada una de las intervenciones y en la vida personal de todos estos educadores y educadoras como a partir de no tanto de ese discurso teórico sino más de las prácticas y sobre todo de una experiencia frustrante cuando alguien se ha enfrentado a estar pues delante de un grupo de chavales de niños esa frustración al final es una obra creadora porque es lo que hace que se nos encienda la bombillita cambiemos el chip y pensemos en que hay que afrontar la escuela y nuestra forma de enseñar o de relacionarnos esa relación pedagógica con los niños y las niñas de una manera diferente creo que eso es una clave de la que se ha hablado y con la que terminaba el profesor Yuri Meda que a mí me parece muy reveladora y que de alguna manera debe ser también pues una incitación a vuestra propia reflexión sobre lo que es la educación otra cuestión que a mí me parece importante es como veis las coincidencias que hay o sea realmente desde visiones ideológicas distintas y posicionamientos distintos en los que no vamos a entrar pero todo circula en torno a los mismos elementos del proceso de enseñanza aprendizaje pero y ahí va un poco la reflexión porque yo creo que la historia de la educación tiene que servirnos como una herramienta ¿no? tiene que tener su función social para pensar desde el presente que es el que estamos viviendo y yo considero realmente que todas estas pedagogías que han permanecido en el tiempo que tienen un carácter global porque vemos que en Europa en América se repiten hay una circulación hay una influencia clarísima hay una continuidad del pasado al presente para chicos y chicas que se están formando ahora que van a ser futuros maestros cuando en historia de educación nosotros les abrimos el abanico de todas estas pedagogías a priori puede parecer como la panacea ¿no? es como el cambio ese enfrentar esa enseñanza memorística a una enseñanza más por descubrimiento más significativa donde todo el conocimiento está centrado a partir del niño sus intereses el paidocentrismo etcétera etcétera y yo os quería preguntar o lanzar una reflexión y pregunta de si desde las facultades de educación lo estamos haciendo bien me explico ahora en el panorama por lo menos en España vemos que hay un marketing absoluto de la innovación educativa y de la renovación pedagógica o sea ahora cualquier escuela que se quiere manifestar o presentar como algo nuevo algo que se aleja de ese modelo memorístico de ese modelo tradicional adopta o roba entre comillas todos estos principios pedagógicos que a principios del siglo XX nos parecían innovadores entonces mi pregunta es ¿qué pensáis? bueno son dos una ¿qué pensáis de los usos que desde las facultades de educación estamos haciendo sobre estas pedagogías para enseñar a los alumnos que hay otra escuela que es posible pero si eso se adapta a las necesidades que tiene la sociedad en el siglo XXI y luego otra cuestión importante es en España eso se produce de manera bueno vemos montones de ejemplos cualquier escuela que quiere ser algo innovadora acude estamos hartos de oírlo al trabajo cooperativo al trabajo por investigación pero observamos como hay un aspecto que adolece y que yo creo que desde una facultad de educación también tenemos que ser responsables y es que están muy bien los métodos las técnicas pero los contenidos es decir está muy bien el aderezo pero lo que hay dentro también es importante o sea los niños tienen que aprender contenidos de todas las disciplinas y en ese sentido en España se está haciendo ya digo pues un yo creo que un abuso de todas estas pedagogías que se venden como innovadoras que no lo son porque ya estamos viendo que están inventadas desde hace más de un siglo pero nos está haciendo es mi punto de vista un uso responsable me gustaría saber si en Italia si en Brasil esto está sucediendo porque yo creo que hay que ofrecer esa mirada de pasado presente todo esto es lo que ha acontecido en la renovación pedagógica en el pasado todo esto son principios educativos que nos tienen que servir para seguir repensando la escuela en la actualidad pero hay algo que falla hay algo ahí que nos falta por conectar desde el mundo de la educación y yo creo que los historiadores de la educación tenemos ahí un papel importante entonces bueno yo no sé es un poco una pregunta flecha a quien quiera responde respondo en italiano lentamente provo provo ehm 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 eh condivido la eh analisis de la situación contemporánea de la pedagogía y del sistema scolastico eh que tú has hecho por la España nel senso que trovo anche in Italia alcune linee di tendencia comuni ehm qual es la mia eh posizione eh in quanto docente di una facoltá di un dipartimento di scienze dell'educazione ehm e in quanto storica dell'educazione mi chiedo rispetto a questa situazione qual è la mia responsabilità la mia responsabilità anche in Italia accade che il marketing eh nel mondo della scuola utilizzi che succede utilizzi come ehm ehm i modelli del vecchi per presentarsi come modelli nuovi ehm gli esperti di didattica e di tecnologia contemporanea spesso presentano come nuove proposte metodologie che noi storici della scuola sappiamo che nuove non sono questa è una via semplice eh che è utile per il marketing del mercato scolastico è utile nelle facoltá di educazione per eh dare risposte semplici a problemi complessi allora gli storici dell'educazione hanno un compito importante devono lavorare con gli esperti di tecnologia e di didattica per mostrare come certe idee che sono apparentemente nuove hanno una storia una genesi e quindi non sono eh l'innovazione pedagogica e didattica di oggi ma sono delle ricette semplici che si propongono ad un mercato di insegnanti e genitori che vogliono ricette facili questo è un fenomeno che è comune è molto comune che cosa come si può diciamo eh evitare come si può ovviare diciamo a questo problema la sfida delle facoltá di scienze dell'educazione e degli storici dell'educazione è questa formare nuove generazioni di insegnanti che siano non dei degli esecutori di modelli da applicare ma che siano dei ricercatori degli studiosi cioè formare degli insegnanti che conoscendo la storia conoscendo le tecnologie i modelli contemporanei sappiano applicare il metodo scientifico di una pedagogia veramente scientifica attingendo a modelli che la storia ci fornisce che la ricerca contemporanea ci fornisce per diventare dei insegnanti ricercatori eh e cioè degli insegnanti che che pro programmano progettano dopo aver analizzato un contesto una situazione eh individuale di gruppo sociale di realtà sociale elaborano un progetto didattico lo sperimentano osservandolo e documentandolo e lo sappiano analizzare per ricavare dai risultati di questa analisi quel feedback in grado di di metterli nelle condizioni di riprogrammare riprogettare eh un intervento didattico che al pari di quello che facevano Maria Montessori Dob Milani Mario Lodi e eh l'autore del della pedagogia individuale collettiva parta da un'analisi di un bisogno di problemi irrisolti del presente e elaborino da questa analisi una proposta da sperimentare in una scuola nuova in un modello per poi mettere a verifica e per poi ripartire dai risultati io credo che il nostro compito sia quello di evitare le mode del marketing evitare eh di formare maestri che vogliono ricette facili soluzioni facili ma i maestri che siano insegnanti educatori a loro volta degli sperimentatori dei ricercatori di nuovi modelli educativi che rispondano che rispondano alle domande e contesti del presente e gli storici dell'educazione in questo hanno un ruolo importante perché possono mostrare l'eredità della riflessione pedagogica e della sperimentazione pedagogica nella comunità degli specialisti di scienze dell'educazione affinché si formino nuove ripeto nuove generazioni di maestri che non cerchino facili ricette eh Metodo Montessori Don Milani Mario Lodi da applicare ma che siano protagonisti di una sperimentazione eh didattica ed educativa che poi si documenta raccoglie dati e riprogramma come le le scienze insomma moderne dell'educazione richiedono quindi che tutti i professionisti dell'educazione nella scuola e nell'extrascuola abbiano questo abitus questa mentalità di ricercatori e sperimentatori che noi docenti di scienze dell'educazione e ivi compresi noi storici dell'educazione ritengo che abbiamo il dovere di formare io sono l'olvido dell'olvido rinnovazione hable dell'olvido e l'os espertosi in marketing facendo questo olvido quindi credo che i historiatori dell'educazione devono fare gli studiatori pensare su l'olvido e soprattutto comprensare le differenti tradizioni pedagogiche della rinnovazione penso che nei corsi di licenciatura è importante mettere di rinnovazione questa tradizione pedagogica del secolo XXV che non è molto ben conosciuta per esempio in Brasile dopo della dittatura militare negli anni 80 90 e oggi abbiamo un governo di extrema direzione che rechazano Paolo Freire però Paolo Freire era molto studiato nel Brasile e c'è una nacionalizzazione della tradizione della rinnovazione io penso che Paolo Freire è molto importante in tutto il mondo però c'è molto uso di Paolo Freire e abuso di Paolo Freire e alcuni professori parlano quasi solo di Paolo Freire però è importante però ci sono altre tradizioni la tradizione pedagogica quindi penso che nel Brasile in questo momento c'è critica a questo io sto con queste critiche che procurano se abri un poco più al mondo e conoscere meglio per esempio dentro della tradizione in Brasile e in America Latina c'è una confluenza di due grandi tradizioni di Europa di Francia Italia Maria Montessori e Estados Uniti John Dui Patrick Elena Park e altri quindi ci sono due tradizioni che desde gli anni 20 si 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 io penso come historiador di fare due movimenti un movimento di diferenciazione diferencial diferencial il presente di altri momenti di altre pedagogie per esempio diferencial il movimento della rinnovazione con la pedagogia moderna del siglo XIX della pedagogia del metodo Lancaster diferente de los jesuitas mas atrás es movimento di diferenciazione che è un poco dentro della perspectiva di desnaturalizzazione di Michel Foucault e di di otra parte comprender come il pasado invade il presente e ahi credo che tenemos che comprender essas operazioni complexas di circulazione e di apropriazione dei modelli pedagogici già che parliamo molto di Maria Montessori per esempio Maria Montessori aveva tre apropriazioni in Brasile io conoscere la ultima che è a partir di Pier Faure e di Lubienzca che è una francesa di Montessori che ha circulato nel Brasile negli anni 50 i studiatori hanno che percebbero che non ha una essenza del metodo Maria Montessori ma una circulazione e lo che utilizziamo in Brasile è una significazione di Lubienzca quindi questa complessità della nuova storia cultural mi sembra che è molto importante no no perché hanno detto moltissime cose e mi sembra che ho ho explicato veramente molto bene mi sembra che hanno contestato si qualcuno sta interessato si tenete por ahi il microfono lo tiene Jaime por favore si se puoi traer Teresa il benvenuto grazie a todos è mi tardi e non sono breve solamente quedarme Norberto me ha encantato todas le exposizioni e lo que avete presentato e lo que eu queria dicir é que en España tamén ha tenido un maior difusión en la pedagogía personalizada la educación personalizada de Perfor a través de la institución teresiana que hemos estudiado e en los archivos de la institución teresiana como ellas se van a formar a París e eso realmente luego tuvo un gran peso en la ley general de educación porque una durante el franquismo era teresiana e ella implantou el sistema de esa personalizada basada en Perfor a través de esa formación y esa pedagogía que efectivamente era renovadora para esa época estábamos en el franquismo en España y fue un avance considerable entonces eso es verdad que está poco estudiado y es muy interesante ese diálogo con el pasado y el presente para poder entender este tipo de renovaciones que no han sido demasiado estudiadas nada más gracias gracias Sara hablando totalmente de acuerdo con tu planteamiento sobre la historia de educación y la preocupación de que como la historia de educación debe servir a los futuros alumnos de magisterio a nuestros alumnos yo les hago un planteamiento desde la realidad digo tenéis que aprender a lo largo de este curso o el cuatrimestre que dura la asignatura tenéis que aprender de la historia de educación para qué modelo de docente queréis vosotros ser el día de mañana buscar a lo largo de los distintos momentos ir cogiendo qué ideas os pueden servir a vosotros para configurar vuestra docencia vuestro ejercicio de la profesión en el futuro y ahora ya centrándome primero agradeciendo a todos los que habéis participado magníficas conferencias pero como estamos muy limitados por el tiempo simplemente una reflexión una pregunta al profesor Lugia de la cuestión es la siguiente la pedagogía de Milani en España tiene hoy día tiene actividad en Salamanca hay un centro la escuela Lorenzo Milani la conozco perfectamente la visito con mucha frecuencia está muy ligada a la orden de los escolapios yo trabajé muchos años en los escolapios en Salamanca el padre Corzo fue el introductor de la pedagogía de Milani aquí en España pero y conozco con qué alumnos y con qué chicos trabajan pero la pregunta va dirigida a ti en Italia tiene actualidad la pedagogía Milani de Milani assolutamente provo a parlare piano anch'io como la professoressa Domilani oggi è un personaggio molto attuale ci sono tanti studi su di lui c'è un focus molto attento talvolta però in Italia Domilani viene utilizzato in maniera un po' distorta con una chiave di lettura diversa dall'originale Domilani come il prete comunista Domilani come l'ispiratore del 68 secondo me Domilani va collocato nel contesto nel quale è vissuto e in quel messaggio fondamentale per il rinnovamento della scuola italiana senza piegarlo a una lettura ideologica che troppo spesso in questi periodi in Italia si sta fornendo i Domilani con il cinquantesimo anno del 68 ci sono stati diversi lavori che hanno citato Domilani come l'ispiratore della contestazione giovanile postarci a livello diciamo così di un ideale di partenza di un concetto ispiratore ma Domilani credo che non avesse quell'idea quando ha impostato la scuola di Barbiana e tutto il suo discorso di una nuova scuola popolare che azzerasse le differenze sociali comunque c'è una grande attenzione per il sud Domilani e ci sono studi di valore di qualità diversi un studiante que os querais animare a preguntarle si posso intento ser breve ponendo dos o tre cosas juntas en primer lugar muchas gracias claro maravilloso lo poquito que he podido atender porque he estado en classe me parece que estoy completamente de acuerdo con la professora Nashensi que debemos dar ideas o materiales para que la gente reconstruya su propia praxis reflexiva sobre el material directo con el que el contexto directo en el que va a trabajar ese me parece que es el objetivo central de la historia pero para hacer eso a lo mejor deberíamos de empezar a bajar del pedestal a muchas de nuestras figuras creo que hay una tendencia a la desmitificar a nuestras figuras hay una tendencia me parece en mucha parte de la historia de la educación a elevar sobre un pedestal a nuestros modelos porque nuestro campo vive de crear modelos y uno de los rasgos por los que podríamos empezar a desmitificar ese modelo es justamente empezar a pensar la progressive education o los movimientos de renovación ya desde el principio como instrumentos que tienen un gran peso mercantil un gran peso de propaganda un gran peso o sea yo creo que no podemos no soy un especialista Marta quizá me responda pero y vive de un continuo movimiento para expandir sus ideas de hacer propaganda María Montessori viaja por todos los lados del mundo sabemos que muchas de las cosas de Krolli no son de Krolli sino que son de otra gente que él coge suma y pone su label hay hay un proceso continuo en todas tenemos naturalmente vidas ejemplares a lo mejor el padre Milani alguno más que freine quizá que dan su vida por y creen perfectamente lo que quieren pero buena parte de la educación es también no solo también marketing y necesitamos también reconsiderar cuál es la posición de estas figuras que hacemos heroicas para también transmitirlas a nuestros alumnos sí muy brevemente yo respondo en italiano hablaré lentamente y confermo que también en Italia estamos assistiendo en estos últimos diez años en particular a este marketing y a una fortísima rinascida de las escuelas montesorias que se están multiplicando prácticamente en cualquier pueblo en cualquier ciudad después años y años de ostracismo podríamos decir del metodo montesori pero guardamos al porque se están multiplicando se están multiplicando porque efectivamente hay un bisogno reale de la sociedad y de parte de los enseñanzos de la familia y de parte de los enseñanzos hay un bisogno de una educación diferente hay un bisogno de maestros diferentes como Mario Lodi hay un bisogno de ideas educativos nuevos diferentes como todos estos maestros del pasado nos indican indicado entonces está a nosotros como historicos y como educadores formadores de futuros enseñanzos intercettar este bisogno concreto y reale y como diceva la professoressa scienzi formar nuestros futuros maestros y en modo de sviarles de la fácil escelta de aggregarse a una etiqueta no etiqueta esto es el metodo montessori no en el museo de la scuola vedamos molte classi que vengono a visitar el museo y vedamos classi de scuole normales tradizionales classi montessorianes ma no vedamos anche buone classi montessoriane e classi montessori de scuole montessoriane que no son así buone quindi esto significa que no es l'etiqueta es la formación que dobbiamo dare noi e la riscoperta di tutte queste buone pratiche formare un insegnante capace di intercettare questo bisogno reale significa formare un insegnante che padroneggia un ventaglio amplissimo di conoscenze di metodologie che ci arrivano dalla storia della pedagogia e che i nostri ragazzi devono saper padroneggiare per poter scegliere come da una tavola imbandita lo strumento che è più adatto alla loro situazione alla loro classe ai loro bambini come faceva Maria Montessori come facevano i buoni maestri e farsi guidare dal dubbio e dalla crisi sapendo conoscendo quante risposte buone nel passato sono già state date e senza dimenticare le nostre buone tradizioni sì se posso anch'io anche io parlerò in italiano perché sono già un po' stanco a una certa ora del giorno è difficile parlare un'altra lingua e dare un sentito a quello che si dice questa riflessione è molto interessante anche se la riferiamo alla riorganizzazione degli spazi della scuola quello che noi abbiamo notato noi abbiamo avuto un terremoto molto forte due anni fa tre anni fa ormai ha distrutto moltissime scuole distrutto completamente alcune lesionate altre cadute a terra in rovina e abbiamo dovuto interrogarci su il tipo di scuola che volevamo costruire di nuovo le nuove scuole e questo ci ha portato come gruppo di pedagogisti storici della pedagogia dell'università di macerata interrogarci anche sui modelli di organizzazione dello spazio scolastico che potevamo proporre che potevamo in qualche modo promuovere all'interno e nell'ambito di questo processo di ricostruzione quello che ha colpito molto tanti di noi noi mi ricordo il convegno che abbiamo organizzato è che molti degli spazi che si stanno proponendo come innovativi innovatori nell'ambito dell'architettura scolastica sono quasi tutti spazi che si improntano si conformano a quelle che sono le teorie pedagogiche che diceva Marta Prima Montessori ma anche Mario Lodi anche però quello che poi noi abbiamo notato è che molto spesso questi modelli così innovativi non piacciono i maestri non gli piacciono perché non sanno cosa farci quello che è successo per esempio una cosa molto rara che è successa un commerciante di pupitres di banchi scolastici ci ha raccontato che una scuola con un finanziamento dell'aiuntamento del suo del suo del suo pueblo del suo paese cosa ha fatto ha speso 100.000 euro per rifare tutti i banchi della scuola con le cadre in una prospettiva di come si chiamano banchi collettivi cioè banchi che permettessero l'assemblaggio e il lavoro di gruppo hanno rifatto tutta la scuola in questo dopo sei mesi dopo sei mesi il commerciante di banchi è stato chiamato perché i maestri non riuscivano a lavorare in quella scuola e volevano tornare i banchi vecchi quindi hanno preso tutti i banchi vecchi dai magazzini della scuola dall'almazzin della scuola e hanno riutilizzato i banchi quindi questo che cosa vuol dire che l'innovazione l'innovazione non passa solo attraverso diciamo così la mitizzazione di la mitificazione di teorie pedagogiche innovative passa attraverso la formazione dei maestri e come diceva Mario Lodi io per quello ho fatto l'accenno sulla metodologia di Mario Lodi non esiste un metodo Mario Lodi Mario Lodi non voleva metodi altri per esempio hanno promosso dei metodi che sono diventati un business Montessori per esempio è stata citata più volte Mario Lodi no perché Mario Lodi si confronta si concentra per esempio su quella che è l'unicità del materiale umano che ha di fronte e quell'unicità dice deve essere tirata fuori dal bravo maestro allora secondo me la chiave è formare bravi maestri proponendogli modelli innovativi ma cercando come ha detto Ascenzi di concentrarli basarli dargli un basamento molto forte nel presente dove devono logicamente con il quale si devono confrontare perdonais che non è parlato in spagnol però realmente che sto sì un po' Bueno muchas gracias la verdad che ha sido molto interessante questa parte di reflexione se nadie más ah sì tenemos una ultima palabra Toni Sì hola muy brevemente io è che quisiera animare a mis studenti che si hanno quedato qui e che hanno che fare un lavoro sobre Milano e altri sobre Montessori a che pregunten ora o callen para sempre perché io non so nada di Milano e quindi perché non pregunten algo si non se corten non tenen ninguna duda todo les ha quedato Estarán cansados los pobres si tienen mucho mérito tenéis mucho mérito también los que os habéis quedado porque sabemos que tenéis más clases no el mérito por escucharlos que ha sido súper interesante y de verdad que sobre todo que os ayuden a vuestra capacidad crítica a empezar a repensar todo lo que os cuenten aquí en esta facultad todo lo que os contemos que os lo podemos mostrar con una visión muy optimista pero que siempre le pongáis vosotros el filtro o por lo menos empezar a aprender ya desde primero a que os tenéis que hacer preguntas y tenéis que ver bueno esto es factible no es factible por qué por qué es importante Milani es importante ahora se puede hacer de la misma manera al final yo creo que la conclusión de todo esto es que la excepcionalidad del acto pedagógico lo da el maestro o la maestra y punto o sea da igual pupitres da igual materiales si llegáis a ser buenos maestros y maestras que conectáis con los niños con las niñas da igual todo el aderezo que hay alrededor os vais a encontrar en una situación laboral en la que podéis tener todos los medios del mundo pero ya sabéis que no solo vuestra vocación vuestra formación cómo os vais a formar en estos años cómo vais a percibir vosotros al alumno cómo pensáis la educación es lo que va a determinar claramente el éxito y vuestro éxito y sobre todo el el verse realizado como educador que yo creo que tenéis una de las profesiones más bonitas del mundo y sobre todo una gran responsabilidad por tanto todo esto tiene que ser píldoras de información que os tienen que ayudar a pensar sobre todo a pensar y a pensar para qué estamos aquí para qué nos sirve la educación por tanto seguramente ahora Tony no tengan preguntas porque todavía no han empezado a investigar sobre él pero cuando se acerquen a Montessori se acerquen a Milani hemos tenido la suerte de acercarnos a Mario Lodi de aprender un poquito más sobre la pedagogía personalizada y comunitaria de Pierre Ford vemos que en todas partes del mundo no hacemos cosas tan distintas que hay algo que nos une que es la escuela el tipo de idea que tenemos de escuela y que seguimos con una escuela igual que hace dos siglos entonces algo tenéis de responsabilidad de cara a un futuro para empezar a pensar y crear una escuela distinta entonces aquí vais a ver cosas que os gustan más menos estaréis más o menos de acuerdo pero en vosotros es muy fácil decirlo está la responsabilidad de empezar a pensar ya yo creo el cambio entonces bueno pues que esto sea una invitación para que luego en la clase de Toni penséis y reflexionéis y sobre todo bueno pues capacidad crítica que para eso estamos aquí no sé si alguien quiere comentar algo más si no vamos por cerrado yo creo que ya os habéis merecido iremos a comer nosotros y vosotros también millones de gracias porque de verdad ha sido una mesa con unas intervenciones de una altura impresionante y bueno pues reanudamos la sesión por la tarde porque están los jóvenes investigadores que van a compartir sus trabajos y que va a ser aquí en la jornada de todas las de tanto de hoy como de mañana va a seguir siendo aquí en el aula magna y os invito a que si todavía os quedan energías y ganas pues que vengáis y queréis escucharles muchas gracias muchas gracias aplausos